A la noche te extraño, te extraño Vivo como siempre Desarmado sobre mí Con voces 4 de noviembre cada media hora Atrasaré las horas, horas, horas Que algo te libre de las penas acompañadoras Cuando te sientas sola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días Bienvenidos a más noticias por la mañana de América Tucumán Full HD, la melodía de Dios, Chano Cada 4 de noviembre, había que empezar con eso Por lo menos ya estamos en viernes Para levantar el ánimo con este gran artista uruguayo De nacimiento argentino por adopción Así que con esa cortina que nos acompaña ahora En esta mañana, cerrando la semana En este viernes con mucha información Un día soleado, con una temperatura agradable ya Y seguramente increciendo a medida que pasen Las horas acá en esta mañana tucumana Mucha actividad con la presencia de importantes Dirigentes políticos y económicos Acá en la provincia de Tucumán Que han dado su parecer acerca de la dura realidad Que vive nuestro país Pero en lo cotidiano, por supuesto Vamos a ver cómo se presenta el fin de semana Sobre todo en lo que tiene que ver En el aspecto gremial con ATEP Porque hay una convocatoria de elecciones Trascendió Y acá lo hemos pasado Ha llegado a través del WhatsApp Un comunicado Que si bien tenía el membrete de ATEP No tenía ni media firma Así que vamos a ver cómo se desarrollan Cómo se prepara Cómo espera la lista que ha ganado El 15 de mayo Que por supuesto rechaza Esta contienda electoral convocada Por, decía el comunicado Es por una junta electoral independiente Lo de este domingo ATEP legal y legítimo Algo así era el eslogan que utilizaba Brito Para decir No ha convocado a ninguna elección Una polémica que va a subsistir Qué va a pasar con las escuelas Si están habilitadas las escuelas Para tal fin Y esto va a generar seguramente Otro conflicto Porque consideraría El sector de la lista dorada De que si el gobierno Apoya esta decisión Con la apertura de escuelas Sería cómplice de David Toledo Paradójicamente ayer Se reunieron los gremios Qué validez puede tener un acuerdo salarial Docente en este caso Si no está representada El grueso de la docencia tucumana Que es Nucleatep El otro día hubo elecciones En Sanapemí Tiene 1.200 afiliados Y los otros gremios Tienen menos Y se han sentado a la mesa De diálogo con el gobierno No son convocados Los docentes privados Tampoco la Unión Docente de Tucumán Así que en una minoría Están representados los docentes En esta mesa de diálogo Era un tema también Que habíamos tocado Cómo se iban a desarrollar Las negociaciones salariales Sin la presencia de la TEP Que siempre fue Quien comandó Quien encabezó El frente de gremios Dada la cantidad De afiliados que tienen Nadie puede negar Que el gremio de la TEP Es el más importante De la docencia tucumana Bueno Sin ese gremio Se está avanzando En las paritarias En el diálogo salarial Para el sector Como así también Para el resto De los estatales La cuestión pasa por ahí ¿Qué va a pasar? ¿Qué será del domingo Entre comillas electoral? Para este gremio Bueno La gente lo va a decir Y seguramente Los próximos acontecimientos También lo van a marcar En cuanto a lo que suceda El próximo domingo Va a estar el cachorro López En segundos con el deporte Está prevista la visita De Roberto Sánchez Ayer vino Lucho Argañarás Y manifestó su preocupación Por la actitud Que está teniendo La conducción del radicalismo No fueron a la reunión De la semana anterior Y otros cuestionamientos Que también surgen Vamos a ver Si Roberto Sánchez Logra evacuar Si llega a tiempo Por la apretada agenda Las dudas Que está generando Esta situación interna En Juntos por el cambio En cuanto a la manera En que se van a decidir Los candidatos Si es factible La fórmula O si juntos Se rompe En la provincia De Tucumán Todo eso por supuesto Va a ser abordado Con Sánchez Si es que está acá Está en Mendoza Hay torneo de hockey Sub-14 Está Luciana Flores En la provincia De Cuyo En Mendoza En la provincia De Cuyana Seguramente Vamos a tener Un contacto en directo Para que nos actualice Cómo le está yendo A los representantes Tucumanos Ahí En ese importante Tordeo Seguramente Con los detalles De esa bella provincia Que es Mendoza Bueno Voy saludando Ya está con nosotros Paula Saenz Paula ¿Cómo te va? Buen día Bienvenida Esta mañana De más noticias Por América Tucumán ¿Cómo estás Dani? Buen día Buen día para vos Buen día para todos Los compañeros Acá en el estudio Y por supuesto A los televidentes Que como siempre Nos acompañan Y vamos a estar nosotros Para acompañarlos Hasta las 12 del mediodía Con toda la información Con todo lo que sucede Acá en Tucumán A nivel nacional también Y por qué no Internacional Bueno Hoy vamos a repasar Lo que tiene que ver Con el clima Porque hoy viernes Amaneció con una jornada De 9 grados Esta mañana Y como cada mañana Vamos a recorrer Las calles Que tiene San Miguel de Tucumán Esta capital El jardín De la República Argentina Y estamos en Avenida Mate de Luna Y Lucas Córdoba 20 grados Es la temperatura actual En San Miguel de Tucumán Bastante transitada Como suele ser habitual Saludamos a todas Las personas Que se están sumando En esta mañana Una mañana agradable Calurosa Una máxima estimada Para el día de hoy Va a ser de 30 grados Así que va a ser calor Pero bueno Finalizamos por lo menos La jornada hábil Para muchos De esta semana La primera semana De noviembre Y también mandamos Un saludo A todos los que se están Levantando Los que se están sumando A los que están En el trabajo Viendo más noticias Le mandamos un saludo A cada uno de ellos Que están prendidos A la pantalla de América Y como lo dijimos Vamos a estar Hasta las 12 del mediodía Para acompañarnos Muy bien Gracias Paula Se confirmó en Tucumán El segundo caso De viruela del mono Seguramente Mauro Caballero Va a estar Desde casa de gobierno Con alguna nota Pertinente Con el ministro De salud Luis Medina Ruiz Así está El centro Tucumano Esta es Avenida Salta Paula Fluido Tránsito Sí, sí La verdad que sí Bastante tránsito Bueno Hoy es el último día hábil Como lo dijimos Así que hoy Por lo menos Va a estar así El centro Y recordemos Las calles En las cuales Van a estar cortadas En el día de hoy Por ejemplo El 9 de julio Continúa La primera cuadra 9 de julio Desde hace ratón Claro Está ahí Todavía cortado Siguen trabajando Así que esa calle Evitarla O sí Utilizar 24 Pero hasta Plaza Independencia Conversar mucho Para ver por dónde Vamos a ir Por la zona céntrica Por dónde vamos a transitar Hablar mucho Transitar Ponerse de acuerdo Sí, sí Totalmente Bueno También Recordemos La rotonda Del Camino del Perú Sigue cortada Va a estar cortada Por unos meses Y si suben a San Javier También El rulo Va a estar cortado Pero desde el lunes Desde el día lunes Perdón Desde el día lunes Sí, sí, sí Desde el lunes Va a estar cortado El rulo Porque lo había garantizado A base de vialidad Que de esta manera Se iba a trabajar Así que el lunes Van a comenzar Las obras Los inconvenientes Para llegar Seguramente por vías Alternativas Hasta la zona De San Javier Mucho calor Parece para hoy Pau Cómo se prepara Este viernes Y sobre todo El fin de semana Totalmente Hoy soleado Despejado El cielo Totalmente despejado La máxima va a ser De 32 grados Una mínima De 12 Y mañana También se va a mantener La temperatura igual Va a superar Obviamente Los 32 grados 34 grados Va a ser la máxima La mínima De 13 Y el domingo Sí, va a haber Va a haber una Que otra nube Pero va a ser calor Igual 34 grados La máxima Y así va a ir En ascenso Porque si vemos Lo que va a ser El lunes Martes Y miércoles 34 36 35 Hasta los 36 grados Se va a mantener La temperatura Por lo menos Hasta la semana Que viene Va a ser calor No están previstas Las lluvias Por el momento Según el servicio Meteorológico Nacional Pero Sí Si vamos a recorrer Las localidades También va a ser calor En el día de hoy Vamos a ir a saludar A toda la gente Que siempre nos ve Del sur De la provincia Como es Aguilares Que Atención A toda la gente De Aguilares La máxima Para hoy Va a ser de 30 grados La mínima De 13 En Concepción Va a pasar lo mismo 29 grados Entre 29 y 30 Se va a mantener La máxima En el día de hoy 12 grados Va a ser La mínima En La Cocha También 30 grados La máxima La mínima De 12 Y si nos vamos A Famayá Va a ser más calor Que en las otras localidades Siempre Siempre Famayá Más cálidos Siempre Bueno En Famayá 32 grados Va a ser la máxima En el día de hoy 12 La mínima Le mandamos un saludo A toda la gente De Famayá Que está prendida Viendo más noticias Y en Alberdi 31 grados Va a ser la máxima La mínima De 13 Si nos vamos A recorrer Los valles En el Moyar Y en Tafí del Valle El Moyar 17 grados A mi amigo Martín Que está viendo En Famayá Bueno Le mandamos un beso A Martín Que está prendida A Sandra Que también está viendo Martín, Sandra A todos A todos Sí, sí Saludo para todos Y como lo decíamos En Tafí del Valle 19 grados Va a ser la máxima Para el día de hoy Va a estar lindo Para ir al Moyar Vaya Y a Tafí El fin de semana Va a estar espectacular Va a ser calor Es una zona Que muchos A mí no me atraen No, sí Como que no Descansar en los valles Ese vientito fresco Tan característico Que tiene Caminá dos pasos Y te cansás No, no, no Bueno A muchos les hace bien También, ¿no? No va conmigo Uno dice Yo voy a Tafí del Valle Y me siento Voy como un asadito Con el cachorro Me pego a la vuelta A las tres horas No, no Para tomar mate A la mañana Con el dique Del Moyar Para mí por un ratito Y me pego a la vuelta Ah, bueno Bueno, no A mí me encantan Me encantan los valles Tucumanos El Moyar Tafí del Valle Bueno, hoy va a estar Espectacular el clima Si quieren ir A pasar el fin de semana Va a estar hermoso Igual que en Raco Si quieren ir a Raco Hoy viernes Mañana 24 grados Va a ser la máxima Para hoy Mínima de 8 Y en la ciudad de Limón Para los que estaban Consultando Tafí York En Tafí Viejo 31 grados Va a ser la máxima De hoy Y una mínima De 7 grados Según el servicio Meteorológico Nacional Que nos mostró Cómo va a estar El clima Por lo menos Hasta hoy Y vamos a ver Cómo va a continuar Este fin de semana Que seguramente Va a estar Bastante agradable Perfecto Muchísimas gracias Pau Voy saludando Al cachorro José Augusto López Porque ayer Se sorteó El fixture Ya está confirmado Que Atlético Debuta con Vox Que también tiene rival En la Copa Argentina Y qué más Nos podés contar Cachorro Cómo te va Buen día Cómo te va Dani El placer de saludarte Muy buenos días Para vos Para los compañeros Para toda La teleaudiencia De más noticias Y también la Copa Argentina No nos olvidemos De la Copa Argentina Atlético Tucumán Que va a jugar Contra estudiantes De Río Cuarto Mientras que San Martín Lo va a hacer Frente a Deportivo Morón Los partidos Ya confirmados Para lo que van a ser Los primeros encuentros Del certamen Más federal Vamos a ver Si con Todo lo que es El caso Patronato Los equipos Tucumanos Por ahí también Le prestan Mucha más atención A esta Copa Argentina Porque de alguna manera Queda demostrado Que se puede Atlético ha llegado Ya a jugar Una final Recordemos que la perdió Frente a River Pero Patronato Llegó a la final La ganó E incluso descendido Va a tener esta posibilidad De lo que va a ser La participación internacional Un Atlético Tucumán Que vuelve a estar En la escena nacional Con esto de jugar Frente a Boca Ayer Los titulares De todos los programas Destacando nuevamente Al Club Atlético Tucumán Va a ser en condición De visitantes Recordemos que Para el 2023 El fútbol argentino Programó La Misma metodología De juego Los mismos campeonatos Pero invertidos En cuanto a los tiempos Va a comenzar Primero la Liga Profesional Y luego se va a jugar La Copa de la Liga En este inicio de Liga Atlético va a tener Su primer partido Frente a Boca Y va a ser El fin de semana Del 27 de Enero Así que A tenerlo en cuenta A prestarle Mucha atención Porque recordemos Todavía Muchas veces En un mes Vacacional Algunos van a Buscar esta posibilidad ¿Por qué no? De estar ese fin de semana En Buenos Aires Para poder asistir Al partido Atlético Tucumán Boca Que va a ser el primero Para el decano En esta edición 2023 Tenemos información De Atlético Tucumán La vamos a estar desarrollando Continúan en la búsqueda De la renovación Para Lucas Pusineri Hay una noticia Que se dio en la jornada De ayer Que tiene que ver Con otra salida Atención con esto Porque Ya habíamos contado Que Ramiro Carrera Estaba ultimando Detalles Para sumarse Al Cruz Azul De México Incluso En este equipo Ya lo esperan La próxima semana Para lo que van a ser Los inicios De la pretemporada Bueno Atención Porque al parecer No será uno Sino dos Los jugadores Que partirían Justamente A este país Al país mexicano Y justamente A esta institución Al Cruz Azul Porque Augusto Lotti Al parecer También Será Baja Para el 2023 Tanto Lotti Como Carrera Van a continuar Justamente Sus acciones deportivas En el Cruz Azul Lo que Sería Una muy buena Operación económica Para Atlético Tucumán Que tiene Justamente Porcentajes Del pase De ambos jugadores Por ahora Solamente Podemos hablar De posibles salidas Porque claro No vamos a hablar De refuerzos Si todavía No se ha renovado Al director técnico Que es quien Va a armar El plantel Pero ya lo vamos A estar ampliando Por el lado De San Martín Recordemos que Con la asunción De Alexis Ferrero Comenzó esto De la búsqueda Del director técnico Ya está Ferrero Trabajando en Buenos Aires Hay candidatos Se va a reunir Por lo menos Con tres personas Y va a tratar De buscar El director técnico Lo antes posible También Para el armado De este plantel Un plantel Que ya Ha sufrido Muchas bajas Ayer lo decíamos Se despidió Alberto Tino Costa Lo hizo en redes sociales Los despidieron Sus compañeros Con algunas polémicas Por lo que dijo También Por alguna molestia De parte De la comisión directiva Para con el jugador Que brindó Una entrevista En donde Por ahí tampoco Tuvo Declaraciones Muy afortunadas Y bueno San Martín De alguna manera Con la llegada De Ferrero Marca Este Este volantazo Tal vez Necesario Este cambio De mando Cambio De timón Renovar Las energías Y pensar En lo que se va a venir Que va a ser El 2023 Vamos a tener También En la jornada De hoy El desarrollo De las demás Disciplinas En la actividad Deportiva Los deportes Que están teniendo Su competencia Ya lo anticipaba Dani Vamos a tener El móvil En vivo Y en directo Con Luciana Flores Que está cubriendo El argentino De selecciones El sub-14 Están jugando Tanto damas Como caballeros En estos momentos Están jugando Los chicos Están ganando Un partido importante Vienen de perder Otro encuentro Así que ya lo vamos A estar ampliando También hoy Vamos a hablar Del básquet Porque se jugaron En la jornada De ayer Duelos De lo que Le refiere A las semifinales Del torneo Pre-federal Con dos encuentros Muy interesantes Que tuvimos Cobertura Y lo vamos a estar Desarrollando En el transcurso De esta mañana Como siempre En más noticias Por América Tucumán Dani Muy bien Perfecto Cachorro Muchísimas gracias Amplio Entonces El otro se fue Era Lotti Dijiste Lotti Y Carrera Hasta acá Ambos jugadores Serían Vendidos Al Cruz Azul De México Una operación Que le va a dar Nuevamente Atlético Tucumán Un fuerte ingreso Económico El equipo mexicano Está interesado En los dos jugadores Y Atlético Tucumán Hay que decirlo La intención Por lo menos En cuanto a compras Para el decano Es comprar A Manuel Capazo A Joaquín Pereira Y a Martín Garay Por lo menos Esos tres jugadores Pretenden Hacer el uso De la opción Porque Atlético Tiene opciones De compra En este caso Y ahora va a tener Conque Y ahora va a tener Conque Exactamente Y hay que sumar Una opción de compra Que es Tal vez un poco Más futurista Porque no se tiene Que dar ahora Se va a dar A fin de año Pero hay una idea Y tiene que ver Con Mateo Coronel Mateo Coronel También tiene Una cláusula De opción De compra Y la idea También es que Si en este año Vuelve a tener Una participación Interesante Un buen Certamen Como el pasado Atlético Tucumán También lo quiere Comprar Así que Vamos a Imaginar Que Lo que puedan ser Estas ventas De alguna manera Será una reinversión En algunos otros Contratos Y jugadores Bien ¿Quién es más difícil De reemplazar? Para mí Carrera que Lotti Sí Sin duda alguna Carrera que Lotti Porque A ver En este último campeonato Pucineri Ha demostrado Que le gusta jugar Con dos delanteros Pero que tenía Disposición Por lo menos Cuatro o cinco Recordemos que Muchas veces Jugó con diferencias De duplas Arrancó jugando Con Lotti Y Ramiro Ruiz Rodríguez Terminó jugando Con Menéndez Y con Coronel En el medio También aparece Ignacio Maestro Puch A ver Atlético Hoy tiene cinco Delanteros Para De alguna manera Dos lugares Así que La venta por ahí De Augusto Lotti No es una venta Que Atlético Tucumán Vaya a sentir mucho Desde lo futbolístico Y esto imagino Que será charlado Con Pucineri Porque Si Pucineri De alguna manera Se va a quedar Y le quieren sacar Un jugador Que pretende Que no se vaya Y bueno Un poco ahí Va a tratar De que De que esto no suceda Pero Atlético cuenta Reitero Con Menéndez Con Ramiro Con Mateo Coronel Y con Ignacio Maestro Puch Está Borja También por ahí Nos olvidamos Porque poco ha jugado No sabemos Si se va a quedar Se destapa El paraguayo Pero por ahí Si lo tenés Y con contrato Bueno Son cinco Delanteros Y Loti Un sexto Delantero Entonces por ahí Si imaginamos Que suplir En este caso Me parece Que va a costar Más Suplir La ausencia De Ramiro Carrera Que además Ha sido El mediocampista Con más goles En este Atlético Tucumán Muy bien Cachorro Muchísimas gracias Vamos a ir Recorriendo La etapa De los diarios En esta mañana De viernes ¿Le gustó El comienzo Con Chano Cachorro? Si 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 Me gustó Es cuatro De noviembre Cada media hora La melodía de Dios Y ahí está Clarín Mientras no choquemos Las tapas Mientras no choquemos Las tapas Con Chano Todo bien Reacción De la justicia Fernández Será denunciado Por un juez Al que atacó Se agrava La pelea Con el gobierno Si Dani Esto que tiene que ver Con el camarista Leopoldo Bruglia Que dijo Que demandaba Al presidente De la nación Por haberse referido A él Como un juez Ilegítimo Critican Desde el mismo gobierno A ministros De la CAM Tampora interna Con el cristinismo En Chile Con su imagen En baja Boric va Contra la jubilación Privada Y va en bici Dice a trabajar Polémica Por una torre En Palermo Obra de 22 pisos Además también En la imagen Principal El desierto Como punto de encuentro Premio Clarín De novela Y en la imagen Veíamos a Miguel Gaya Y Natalio Botana Los premiados Junto al jurado El editor de Clarín Ricardo Kirchbaum Y Matilde Sánchez En el Colón También hay Títulos Deportivos Cachorro Exactamente En la parte superior Destaca Clarín Disgustado Con la política Tevez pegó El portazo Había dirigido Solo 24 partidos En Rosario Central Deja el equipo Canalla Y algunas negociaciones Parecen Acercarlo A Independiente De Avellaneda Bien Bueno También en Mendoza Rebelión De policías Retirados En la parte superior Vemos las imágenes Con reclamos salariales Intentaron ingresar A la Casa de Gobierno Y enfrentaron A la custodia Gases Y heridos Además Bueno Continuamos Con más tapas De los diarios Nos vamos A La Nación Que tiene En su título Principal El presidente Rechaza la presión De Cristina Imaza Y mantendrá Las pasos Dice uno De los títulos Del diario La Nación Y en su imagen Principal Trampa mortal En una cueva De hielo En el sur Dice Bueno La imagen Que destaca Un nuevo Artista Brasileño Que llevaba meses Buscando este lugar Bueno Encontró Esta cueva De hielo En el sur Bueno También hay un título Deportivo Destacado En La Nación Repentino Adiós De Gerard Piqué Desde mañana Ex futbolista Si La verdad Que fue repentino Lo comunicó Justamente Él Y el club A través de un video Muy emotivo En donde Piqué Bueno Cuelga los botines Habrá que ver Si tiene que ver Estrictamente Con lo deportivo Con lo futbolístico O con todo lo que ha sucedido En su vida personal Si Treinta y pico De años No es tan grande Ha tenido un año Bastante Turbulento Con respecto A su vida personal Bien Continuamos con los títulos Del diario La Nación Padres que levantan la voz Buscan evitar El adoctrinamiento En las aulas porteñas Formaron una agrupación A partir de las normas Y proponen un debate público Otro de los títulos También oficializan Una suba En las tarifas de luz De hasta 30% Y desde adentro Masa prepara medidas Para su plan Navidad Y para cerrar Con los títulos Nos vamos A la parte De espectáculos El gran año De Lali Una estrella Que brilla En todas las plataformas Dice Y ahí veíamos La imagen De Lali En la parte superior Del diario La Nación Muy bien ¿Qué más Tenemos? Una argentina Llega a Hollywood De la mano De Scorsese Martín Scorsese Sí Tremendo Director Ahí están los títulos De la ANAS Qué impactante La foto Cachorro ¿No? Sí Impactante La foto Bueno Seguimos recorriendo Los diarios En esta mañana De viernes Acá en más noticias Nos vamos Ámbito financiero Tesoro Lanza Licitación TES Y alista Gran canje De deuda Clave Para aliviar El exigente Programa financiero Además Afloja Dólar Futuro El Banco Central Gana Margen Inflación Prevén En torno Al 6.7% Para noviembre No cede No cede Cristina Además Reaparece En Pilar Hoy Con la UOM Después Del atentado Volverá a hablar La expresidenta De Argentina La reta Ninguna Bullrich En la interna Sin acarreo De autos Mal estacionados La legislatura Porteña Aprobó Prácticamente Por unanimidad La ley Que determina Que las grúas No se pueden llevar Los vehículos Mal estacionados Muy bien Por cambio climático Y guerra El vino En crisis Y también Permanece Permitirán Ver partidos En escuelas Si eso es algo Que se viene anunciando No habrá sueltos Los de los acuerdos Los dijimos Acuerdo 1 Acuerdo 2 Acuerdo 1 Firman hoy Un convenio Con textiles Para fijar los precios Hasta 2023 Acuerdo 2 El ministro reciba Empresas de consumo Masivo Tensa negociación Son los títulos Principales Que tienen su portada De hoy El diario Ámbito Financiero Y ahora Que viene Página Ahí está Página 12 Después del fallo De la Cámara Federal Que los liberó El juez Martínez De Giorgi Procesó Y embargó A los miembros Del grupo De ultraderecha Revolución Federal Los acusa De buscar Imponer sus ideas Por la fuerza O el temor El fallo Relaciona Las actividades De la organización Con la escalada Que culminó Con el atentado A CFK Estalló La interna Del grupo Y acusan A Jonathan Morel Por las acciones Más violentas Entre la liberada Está la hija El coco Bien Además Otro de los títulos De Página 12 En la parte superior Tras las tomas De escuelas Las represalias Denuncian que Luego de criminalizar A las familias El gobierno porteño Quita viajes Que históricamente Realizaban alumnos Del Acosta Y el Lengüitas Muy bien Cachorro El coco brindará Con Blue Label Sí Qué rico Claro no Obvio Bueno Me voy con Antes de continuar Con los diarios Saludo y doy Los muy buenos días A Mauro Caballero Mauro ¿Cómo te va? ¿Cómo le va Daniel? Los saludo a usted A los compañeros Y a toda la audiencia Y en esta oportunidad En este arranque Del día viernes Vamos a presentar Las palabras De Luis Medina Ruiz Quien estuvo en conferencia Ayer Por favor Brindando Declaraciones Acerca del tercer Refuerzo Del COVID Vamos a recordar Luis Medina Ruiz Es el Ministro Es el Ministro De Salud Vamos a escucharlo Hoy queríamos Informarles Que desde mañana Comenzamos Formalmente Con el tercer Enfermedades Enfermedades Oncológicas O alguna enfermedad Que requiere corticoides De alta dosis Para aquellas Personas de salud Independientemente De su edad Para personas Que están En geriátricos Para personas Que asisten En los geriátricos Y eso es A partir de mañana Vamos Mauro 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 Bien Ahí pasaron Las palabras De el doctor Luis Medina Ruiz Acerca de La conferencia De prensa Que brindó En la jornada De ayer Fue un poco Más extensa Pero El punto importante Fue eso Que es lo que Comentó Luego de Anunciar Este refuerzo Que sería Para aproximadamente Para personas mayores A los 50 años Es de que Hay una variedad Escasa En casos De COVID En Tucumán Anteriormente Aproximadamente El miércoles Hubo un caso El jueves No se detectaron casos Y anteriormente A ese miércoles Declaró de que No hubo casos Aproximadamente Durante dos días Bajó también Lo que corresponde Al contagio Y en la En los movimientos De hoy Daniel Paso a comentarte Que la ministra De gobierno y justicia Carolina Vargas Aguinace Va a estar Recibiendo a Vialidad Y a Citravis Por parte del IPB Y también va a estar Brindando declaraciones Acerca de esta reunión Del día de hoy Y de las reuniones Que mantuvo Acerca de paritarias Tanto con los gremios De educación Como con los gremios De salud Que comenzaron El día lunes Con la particularidad Ya fueron los docentes Los sectores que pueden Por parte de educación Continuar con el diálogo En marzo Esa es esa reunión Y hizo algunas referencias Ayer sobre la victoria De Lula Bueno Mauro Ese es el panorama En casa de gobierno Entonces Seguramente Gente que va a ir Porque necesita gestionar Vamos a estar atentos A lo que suceda Y también pegando Una miradita al frente A la plaza A ver si hay algún tipo De manifestación Seguramente Daniel Ya vamos a estar Viendo también Que movimientos hay En la plaza Seguramente Van a continuar Con la protesta Como lo hicieron ayer Los estafados Con el tema De los planes de auto Bueno Yo acá miro Usted está parado Ahí atento Y yo veo Quien pasa a su lado No vi nadie Como para agarrarlo Y ponerle el pie Ahí lo veo a Martín Mirá Gran fotógrafo Salúdalo Martín Que va al lado tuyo Mirá Ahí está Gran fotógrafo Ahí está Martín De Casa de Gobierno Ahí está Martín Aquí está Martín Le mando un saludo Martín Ahí le manda un saludo A usted también Martín A usted Daniel El gran Martín Ahí está Bueno Se habremos compartido Ahí en En la sala de prensa De Casa de Gobierno No sé cómo estará ahora Porque hace mucho Que no voy Pero antes era Brillante Muy lindos momentos Gracias Mauro Muchas gracias Daniel Volvemos al contacto Volvemos en un ratito Con Mauro Caballero Desde Exteriores Entonces momento De seguir recorriendo Los diarios Habíamos quedado ¿Dónde? Olé Olé ¿Viene Cachorro? Vamos con Olé Atento Cachorro El cruce de Capazo Ahí está Olé Eso Ahí está Olé Ahí estamos Con los títulos En el diario deportivo Olé Para destacar Lo que es esta portada Sacó la chapa Boca Con sus copas No Falta una Ahí ¿Cuál falta? Ah no Si no la tienen No la tienen A la de Madrid Cierto A un paso de la final Con la KD El club Posteó la foto Copas de pacotilla Con los dos trofeos Ganados del 2022 Toda la foto Con dos trofeos Bueno Yo pensé que digo La dos Del 2022 Ahí está la imagen Destacada En Racing Tiene un Maxi Reemplazo Lo de Copetti Es un doble esguince En su lugar Irá Maxi Romero El ex Vélez Y PSV Indoven Además En la parte superior Destacado En Rosario Central Tevez No se bancó Más la interna Hasta el 2027 Milito Ya es Una marca Del bicho También destacado En títulos Super sorteo Torneo De liga River Boca En Núñez Y la última fecha Calcada En este caso Se pueden Cruzar En cuartos Bien En lo que es la Copa Copa Argentina En la Copa De liga Exactamente Y además En la Europa League El futuro es hoy Garnacho Que aparece en imagen Porque tuvo Gran partido En la jornada De ayer Marcando para El Manchester United No, apellido de helado Garnacho Helado Garnacho Helado Garnacho Helado Garnacho Diría el locuto Claro Convirtió Bueno y el abrazo Con Sí Ronaldo Cristiano Que fue Lo abrazó Bien Cristiano Algunos Muchos Grandísimos Compañeros De equipo Con sus jugadores Y grandísimos Deportistas Grandísimos Grandísimos Deportistas Lamentablemente Contemporario Bessi Pero bueno Claro Si no hubiese estado Bessi Está enfocando ¿Qué más seguimos Con los diarios Acá en esta mañana? Vamos Gracias Cacho Ah Lo Chelso Cacho Rochao ¿No? Es complicado Se pierde el Mundial Lo Chelso El Tottenham Que es dueño De su pase Aconseja operar Una recuperación De 8 semanas La lógica indica Que se pierde el Mundial Se abre la puerta Ahí para Enzo Fernández Sí Que es uno De los Se descontaba Que iba a estar Entre los 26 Y era una De las fichas puestas Habrá que ver Qué pasa también Con el Tucumano Palacio Sí Palacio Que fue de River Vive lesionado Sí Ahora volvió a jugar Por eso digo No, no Pero está la consideración Cuenta Jugó la super final Bueno, por ahí Con la baja del Ocho Entran los dos en lista Palacio Y entró Ezequiel Sí Yo dije Dos famayenses En Wemble Entró Ezequiel ese día Sí, sí, sí Ya ha recuperado Muy bien Ahora sí Nos vamos al esquí De Catamarca Financiera Se despide Diputados Indagatorias Y se sumó Detenido Además En la legislatura Provincial Huevazos Y escraches A diputados En protesta De agentes De salud ¿Qué más tenemos? Trabajador Perdió la vida En una obra En construcción Cayó de un segundo piso El trabajador El jurado popular Los había encontrado culpables Esto tiene que ver Con el crimen De Chanampa Las penas van Entre los 8 Y 18 años de cárcel Jalil Con masa ineme Por asistencia Productores Además En la parte superior Pide ayuda Para operarse De un tumor Cerebral Tiene la parte superior Y por supuesto ¿Y la marihuanita? ¿La dijimos? Ah, bien En las salinas Se escuestran 20 kilos De marihuana Cachorro En la parte superior Está el suple Sí, el suplemento En este caso Mundo Motor Destaca el Esquiu Cachorro Cachorro ¿Por qué? Cachorro ¿Por qué? ¿Por qué? Cachorro Esta te la dejo a vos Porque es deporte ¿Por qué no repara La iluminación De la canchita de fútbol Ubicada en Obispo Esculú Y Vicente Esquiu Esquiu Esculú dice Esquiu Esquiu No No sé a quién Me hizo acordar Pero lee usted Lo mismo que yo Acá Yo veo Esquiu Cachorro Bueno Puede pasar Se reencarnó Cachorro Se reencarnó Volvió el espíritu Bueno Gracias Ahí está Que arreglen La iluminación De la canchita de fútbol En Obispo Esquiu Y Vicente Ponés Arreglen Muchachos Los chicos Tienen que ir a jugar Al fútbol Claro Qué barrio Bueno ¿Qué más viene Pau? Vamos a Salta Punto 1 La verdad de Salta Que destaca Uno de sus títulos principales La reunión por el presupuesto 2023 Saenz destacó Que en el departamento San Martín Se invirtieron 4.752 millones de pesos Muy bien Asumieron los nuevos gerentes Hospitales de Orán Y Tartagal Además también El gobierno nacional Lo dispuso por decreto No se podrán incorporar Más planes Potenciar trabajo Bueno Acá Un móvil Que vaya A la San Lorenzo Al 900 Pau Donde están acampando Con fluencia Dignidad Frente A la sede De desarrollo Social Ahí está Mercedes Laís Amón Que ella va a dar Detalles del porqué De la protesta Quinto aumento del año Y PF aumentó 6% Sus combustibles Tenemos Deportes También cachorro En la etapa Exactamente Sí señor Copa Argentina Central Norte Con Rosario Central La programación Y gimnasia Ante el campeón Patronato Atención Con esto Se sortió La etapa Final Ahí está El campeón Patronato El campeón Patronato Ayer también titulaban así Digo ¿Quién ganó? Ah me acordaba El campeón Patronato Se te pasa un poco ahí O sea que es el Fuera de los Rosarinos El segundo equipo Del interior En ser campeón Sí señor El santo Y ahora 44 Y Patronato Exactamente Bueno Seguimos con los diarios Que viene ahora En esta mañana El liberal Y su colorida Tapa Zamora Habilitó un moderno Centro de simulación Quirúrgico En el Cepsi Eva Perón Además Cuádruple choque Y escape En pleno centro Ahí vemos la imagen De un vehículo Que fue Esto fue En Belgrano Y Bransen Tres autos Y una moto Los protagonistas Y los conductores Huyeron del lugar Bueno Impactante la imagen De este vehículo Que perdió Toda la parte delantera El capó Y demás Totalmente destruido Sí, sí Intendente electo Anunció Que denunciará Al saliente Por las irregularidades Que nos deja Mensaje A la ciudadanía De Añatuya Además A solas Con el liberal Una nota Con Sergio Sinay El feminismo Y la posición Del varón Criticó Que hoy El hombre Es culpable Hasta que demuestre Lo contrario Toda la razón Del mundo Bien Bien Cachorro Tenemos títulos deportivos Exactamente Hay títulos deportivos En el liberal El ferro Debuta En Santiago Ante River Es uno de los títulos Principales El fixture completo De Central Córdoba En la liga Profesional Coloridamente Lo refleja Liberal en su portada Bueno Patota Le fracturó El cráneo Adolescente Para robarle La gorra Y también Sí, sí, sí El chico regresaba De jugar al básquet Cuando fue atacado Por seis delincuentes Que luego huyeron Muy bien Cachorro Boles Ayer ganó Monteros Sí, sí Vamos a estar reflejando Tenemos contenido De Monteros Vole Con triunfo Bien Perfecto Y para cerrar Con el diario Liberal de Santiago Dos municipios Confirman que pagarán Bono de fin de año A sus empleados Y en Capital Hicieron un boquete En una iglesia Y se llevaron 300 ladrillos Bueno Perfecto Volvemos a la provincia Porque mostramos La Gaceta El diario más importante De la región Se paga el costo De no tener Plan de estabilización Las opiniones De los políticos Y economistas Más que nada Sacar en la provincia De Tucumán Y en la imagen Principal La helada Causó estragos En viñedos De los valles Esto que ocurrió En los viñedos Calchaquíes Acusaron pérdidas Que rondan 1923 Noticias Claro que sí El 8 de noviembre Van a empezar Lo que tiene que ver Defensa del consumidor Trabajadores Trabajadores del sistema Provincial de la salud O sea del Ciprosa Repasamos Hoy 4 de noviembre Ya tienen su Ya tienen depositado Su 20% De este mes De noviembre Y en cuanto A seguridad Educación Y establecimientos Provinciales Recién mañana 5 de noviembre Van a cerrar Por lo menos Esta semana Y van a continuar La semana que viene Cobrando Todos los estatales Vuelvo Con vos Dani Porque Ya llegaron Las medias Ya llegaron Cachorro Ya llegaron Ya estamos con Luciana Flores Desde Mendoza Mirá Mirá esa exquisitez Ahí Que dentro De contados minutos Ya no van a existir De dónde son Estas delicias De panificación Albertus Sucursal Presidente Perón 165 Que nos trajeron Estas tortillas De rescoldo Pan dulce De ayer Pau Espléndido Riquísimo Sí, sí Todos los productos De panificación Albertus Las facturas Las medialuras Con dulce de leche Por favor Sí Ya raspó El dulce de leche Ahí Bueno Ya saben Que estos productos Los encontrás En Avenida Presidente Perón 165 Panificación Albertus Habría abierto Todos los días Del año De 7 a 9 de la noche Muy bien Cachorro Ahí con Albertus Para acompañar La información Nos colocamos Ayer se salvó Ese pan dulce Acá con las dos fieras Que tenemos No sé de cómo Se salvó Cachorro La veo a Luciana Flores Que está en la provincia De Mendoza Saludamos a la reina Cachorro Voy con vos Exactamente Vamos a viajar Directamente a la provincia De Mendoza Acaba de finalizar El partido Con la presencia Tucumana En este argentino De selecciones Sub-14 Luciana nos va a contar Qué es lo que está pasando Cómo te va Lu Buen día Qué tal cachorro Buen día Muy bien Muy bien Acá viviéndose Una jornada hermosa Desde el día de ayer En la provincia De Mendoza Como lo decías recién Y contento Porque venimos Con un gran resultado Un abultado resultado Podría decir Del seleccionado Tucumano Que ganó En la mañana de hoy Justo acá tenemos Uno de los protagonistas Que ya vamos a conversar Con él Que le tocó jugar Con San Juan Y ganaron 7 a 0 Así que Y el próximo compromiso Va a ser esta tarde A las 2 de la tarde Enseguida A las 14 horas Bueno Triunfo En la jornada De hoy Acaba de finalizar Abultado Ya vamos a hablar Con el protagonista Pero contanos un poco Primero Cómo se está desarrollando Más allá de Los resultados Además Tanto en damas Como en caballeros Porque se está jugando Ya desde ayer Y ya son varios Los partidos Porque es un torneo Con mucha intensidad Llegan a jugar Hasta dos veces al día Sí Así es En el día de ayer En el caso de las chicas Le tocó jugar dos partidos Hoy Hoy van a jugar uno Solo nada más Pero Pero sí Empezó desde ayer A la mañana Y se va a extender Hasta el día domingo También depende De la posición En la que queden Ambos seleccionados Los horarios Que les va a tocar jugar Ya sea El día de mañana Sábado para semifinales O si así fuera El domingo Para finales Pero sí Por ejemplo En el caso de las chicas Ayer jugaron Frente a Córdoba En la mañana Y empataron Y empataron Por 0 a 0 Y a la tarde Le ganaron a Santa Fe 1 a 0 Y en el caso de los chicos También Ayer les tocó jugar Con Buenos Aires Que es el rival Es el favorito Por así decirlo Del campeonato argentino Ayer perdieron Ayer perdieron los chicos Lamentablemente 4 a 0 5 a 0 Perdón Pero bueno Hoy pudieron Pudieron repuntar Justamente Bueno Perfecto Vamos a hablar entonces De ese triunfo Tenés protagonistas Ahí cerquito Interesante apellido Para el hockey Y también contanos Quienes están jugando De fondo Porque es interesante Ver las imágenes Alguien está jugando De fondo Y parece que está Bastante agradable El día en Mendoza ¿Qué temperatura tienen? Sí Si está haciendo Ahora Y ya aproximadamente Está haciendo 26 grados La temperatura Está bastante caluroso Ya para hacer esta hora Ayer hacía muchísimo Muchísimo calor Incluso algunos Nos confiamos Y vinimos sin protector Y estábamos todos Bronceados Como si estaríamos De paseo De verano Sí Están las chicas jugando Justamente De fondo La tenemos a Córdoba Que se está enfrentando A Litoral En el partido Que está de fondo De damas Bueno Perfecto Todo Todo suyo Esa entrevista Vamos con la entrevista Muy bien Bueno Acá lo tenemos A Luca Dulor Que fue Jugador protagonista Del partido Del día de ayer De Buenos Aires Y hoy también Justamente es el capitán Y le vamos a Vamos a Conversar con él Y que nos cuente Cómo se vivió el partido De hoy Y era importante El triunfo Luca Bueno Creo que hoy Hoy tuvimos Un buen partido Mejor que ayer Porque hoy Pudimos convertir Más goles Ayer los chicos Estaban nerviosos A la mañana Sentían muy nerviosos Porque era su primer partido Para muchos Pero yo creo que Estaban más sueltos Pudimos jugar mejor Y lo más importante Es que pudimos Convertir goles Y ganar el partido Pensar en Buenos Aires El día de ayer Era una presión Que sintieron De decir Bueno a ver Nos toca a Buenos Aires En la zona Y ya se viene Con esa idea Sí Como dijiste Hoy es el rival Más fuerte O el más favorito De la Argentina Que siempre sale campeón En todos los campeonatos Pero creo que Nosotros vinimos A medirnos acá Y a tratar De seguir buscando Un lugar en la final Y tratar de Encontrar a Buenos Aires Y medirnos con él Pensando ya En el partido De esta tarde Que va a ser El clásico El clásico del norte Salta Tucumán ¿Cómo piensan Plantearlo ustedes? Creo que Esperemos jugar Como hoy 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 jugó bien Y también Tendríamos que jugar Bien también Esta tarde Para tratar de buscar Un lugar en la final Y poder llegar a jugar Pero creo que También es un rival Muy duro Que tenemos que plantearlo bien Y tenemos que jugar Como nosotros sabemos Bien Bueno Esto de que hablamos Recién de salir De un partido difícil Con Buenos Aires ¿Cómo se lo charló Después Para poder Hoy Venir con otra actitud? Bueno Creo que Los entrenadores Nos dijeron mucho Que el rival fuerte Era Buenos Aires Que Teníamos que pensar en eso Pero Después nos dijeron Que ese no era Nuestro partido Muy importante Porque sabemos Que era el más fuerte Y que nos teníamos Que concentrar bien En San Juan Y en Salta Que eran los Los importantes Que nos iban a meter En las semifinales De torneo Así es Bueno Augusto ¿Vos querés hacerle Alguna consulta Aquí a Luca? Bueno Preguntarle más allá De las emociones Porque destacaba Que por ahí Los nerviosismos Pasaron por el primer partido Se acomodó la historia ¿Cómo están ellos Como grupo? No solo desde lo emocional Sino en cuanto A las confianzas De cada uno Lo que él puede palpar Como capitán Si es que Por ahí me está escuchando ¿Y cuál es el objetivo Justamente para este Campeonato? Bueno El grupo Se fue muy lindo Ayer sí Sentíamos muchos nervios Pero hoy Los chicos Jugaban más sueltos Estaban Con más confianza Dentro de la cancha Y ya Todo se pudo dar mejor Y en el competidor De torneo Lo mejor que nos pudiera pasar Es llegar a la final Y enfrentarnos de vuelta Con Buenos Aires Y hacer el mejor De los partidos Al último campeón Bueno Muy bien Perfecto Ya declaraciones Le digo Como un adulto Como un adulto Deportista Hacer un Un bueno A ver Llegar a la final Y hacer un buen partido Contra Buenos Aires Ya de alguna manera Diciendo Vamos a jugar Contra los candidatos Si llegamos Después Que sea Hacer un buen papel Bueno Lu El agradecimiento Por la comunicación Por el móvil ¿Cómo continúa La actividad? Para cerrar Contanos un poquito Sí Ahora A las 12 y 30 Van a jugar Las chicas El partido Con Buenos Aires Va a haber transmisión En vivo Para el que quiera Aprenderse A través del Canal de YouTube De la Asociación Tucumán De Hockey Y a las 16 y 30 El próximo compromiso De los chicos Ya el clásico Como decíamos recién Frente a Salta Va a ser a las 14 horas También va a haber Transmisión de partido Así que para el que Quiera verlo Y hoy a la tarde Vamos a Vamos a Al estadio De Mendoza Porque se está jugando La Pro League Empieza recién hoy Entonces los En el caso de Leonas y Leones Se van a encontrar Con Alemania Vamos a estar ahí también Y haciendo la cobertura Para más noticias Y más deportes Y el día de mañana También Que se van a jugar Con Bélgica Así que vamos a estar ahí Los chicos también Están invitados A los partidos Para poder Vivir Lo que va a ser La Pro League Acá en la ciudad Acá en la ciudad De Mendoza Ayer también Nos acercaron La Copa Justamente Porque va a estar Paseando En cada país Que se juegue La Pro League Y ahora le tocó Argentina Y justo Tocó el campeonato Argentino Así que acercaron La Copa Todos los chicos Sacaron fotos Que mandamos Algunas imágenes Para el programa No sé si la pudieron pasar Pero acá Todos los chicos Se sacaron fotos Con la Copa Que va a ser La del campeón De la Pro League Bueno, muy bien Luciana Muchas gracias Por el móvil Cinco partidos Va a estar cubriendo En la jornada de hoy Bueno, una provincia Que está Sin duda alguna Respirando el hockey De la mejor manera Con las diferentes Competencias Que se están desarrollando Y que por supuesto Usted va a tener A través de Luciana La cobertura Tanto en más noticias Como en más deportes Dani Muy bien, perfecto Muchísimas gracias A Luciana Un par de mensajes Y nos vamos a la pausa Con una noticia Atentos Claro que sí Dani Porque los televidentes Como siempre Nos acompañan Todas las mañanas Y le mandamos un saludo A todos ellos Que están prendidos Viendo más noticias Y en este caso Nos envían la imagen Acá estamos viéndolos Desde Bellavista Como siempre ¿Vieron que aumentó La nafta? Ahora seguro La carne El pan Los alimentos Todo Otra vez Aumento Dicen por acá Y nadie pide helicóptero Que van a lanzar El plan ahora 12 Para comprar un pan dulce Para navidad Preguntan por acá Sí Un pan dulce En cuotas Sí 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 Qué bárbaro Qué bárbaro Qué más Un par de mensajes Y nos vamos a la pausa Qué hora es 9 de la mañana 58 minutos 21 grados Es la temperatura actual En San Miguel de Tucumán Y nos dicen por acá Buenos días equipo Pasó una camioneta Cuando guardaba mi auto Vivo en una calle De ripios Salto una piedra Y me rompió Salto una piedra Y me rompió la luneta Es un vecino El seguro mercantil Andina Me dice que es Un hecho fortuito Maltrato Cuando uno llama Por teléfono Dicen por acá Bueno Su opinión Y su experiencia Tiene que decir Se me rompió la luneta Y chao El seguro le tiene que pagar Claro Si está protegida Está Sí Mínimamente La luneta te la paga La luneta O el limpio El El parabrisas ¿Cuál es El que se le rompió? Bueno Vamos a ver Bueno Pero lo importante Es la crítica Del televidente En estos momentos Seguro El seguro Lo primero que hace Es no quererte pagar Claro Es la primera medida Gracias Pau Nos vamos a la pausa Antes una información Que tiene que ver Con una triste noticia Para el catolicismo Tucumano Porque falleció El ex arzobispo De Tucumán Monseñor Alfredo Seca Falleció en Buenos Aires Monseñor Alfredo Horacio Seca Quien presidió Nuestra equidiócesis Durante 6 años Desde 2011 A 2017 Será velado En el seminario De Villa de Voto En Buenos Aires Su sepultura Será En Tucumán Reiteramos Falleció El ex arzobispo Alfredo Seca Ya tenemos conocimiento De que Estaba Internado Y su estado Era grave Acá lo recordamos Con algunas fotos Pero también Por supuesto Tanto tiempo No 6 años Mucha convivencia Periodísticamente hablando Con temas que han sido Muy pero muy Candentes En la actualidad Tucumana Y también tenía ciertas Particularidades Alfredo Seca Le preguntamos Y tenía una habilidad Para contestar Y contestar Pero a veces Sin decir mucho Pau Que me estabas Por acotar Si Dani Tenemos información De este nuevo Refuerzo De COVID-19 Y vamos a mostrar En pantalla Esto que tiene que ver Con los pasados 4 meses O sea 120 días De tu última dosis Podés acercarte A recibir La tercera Dosis de refuerzo Para personas De 50 años O más Recién le escuchábamos Al ministro Hablar acerca De este tema Personas De 18 años O más También con condiciones De riesgo Y personas Con inmunocompromiso A partir de los 12 años Y embarazadas Esto que tiene que ver Con la vacunación Y repasamos Como siempre Los nodos De vacunación Que están En los diferentes puntos De nuestra provincia Durante la mañana Vamos a ir repasando Para las personas Que consultan A donde pueden ir Muy bien Listo Gracias Pau 10 de la mañana Y cuanto Un minutito 23 grados La temperatura Veo bien Si totalmente Continúa en ascenso La temperatura Hoy la máxima Va a ser De 30 grados 31 aproximadamente Va a ir ascendiendo Pero en estos momentos En San Miguel de Tucumán 23 grados Pausa Ya volvemos Estamos en vivo Por América Tucumán Full HD Ya volvemos Con más noticias 10 de la mañana Un minuto En toda la República Argentina Títulos En más noticias El presupuesto 2023 Obtuvo dictamen En el Senado La iniciativa Que obtuvo El respaldo Del interbloque Oficialista Del Frente de Todos Será llevado Al recinto Dentro de dos semanas Buscan congelar Los precios De al menos 1500 productos La Secretaría De Comercio Les garantizó A los representantes Del sector mayorista Estabilidad Del tipo de cambio Y liberación De cupos De importación Tener a estos jóvenes En los Juegos Olímpicos En los Juegos Cevita Nos lleva de orgullo El gobernador Osvaldo Jal Osvaldo invitó A la delegación Tucumana Que viajó A Mar del Plata Para felicitarlos Por representar A la provincia Donde amanece A los ricos Y a los pobres De amanecer Amanecer A los corazones De la noche más oscura Pinta el cielo de color Como un amor Que se nos hace De la noche más oscura De la noche más oscura Y a la noche más oscura Y a los corazones Y a los corazones De la noche más oscura Y a los corazones De la noche más oscura Y a los corazones De la noche más oscura Y a los corazones Y a los corazones más oscura Y a los corazones Linda ella Eh, eh, eh Cojón ¡Tú, mamá! Pequeña Échate pa'cá ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué linda es! ¡Qué linda es! ¡Ay, qué bella es! ¡Linda es! ¡Esa nena es linda! ¡Linda es! ¡Está moviendo los pies! ¡Linda es! ¡Linda! ¡Linda es! ¡Linda y bella! ¡Linda es! ¡Linda es! ¡Puelo! ¡Tú, mamá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias por hacerme el palo! ¡Dímelo a ti! ¡Dímelo a ti! ¡Muy bien, volvemos luego de la pausa! Esto es más noticias por América Tucumán, hora y temperatura. 10 de la mañana, 16 minutos en toda la República Argentina. 23 grados es la actual temperatura en San Miguel de Tucumán. Y tenemos más televidentes que siguen enviando sus mensajes, Dani. Muy bien, perfecto. Ya vamos a estar con los mensajes. Saludo y doy los muy buenos días a Silvia Gramajo, productora vitivinícola. Silvia, ¿cómo te va? Siempre es grato verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto. La verdad que, bueno, un placer siempre, ¿no? Conversar con vos después de algún tiempo sin vernos. Así es. Bueno, más allá del placer que da charlar con vos, el tema no es agradable porque afecta a la producción de vinos en la zona de los valles y la sequía que afectó de sobremanera. Contame, ¿cuál es la situación de los productores hoy, vos como productora vitivinícola? Bueno, la situación es desesperante. Hay una angustia tremenda en todos los productores vitivinícolas del Valle Tucumano. Esto es una realidad que nos afecta profundamente porque lo que en realidad pasó es que hubo una helada tardía, una helada muy tardía, que ocurrió el primero de noviembre a la madrugada, una helada que no se esperaba, que es inédita, y que de alguna manera viene a provocar la pérdida total de los viñedos del Valle Calchaquí Tucumano. Por supuesto que los aledaños también, que tienen que ver con el Valle Calchaquí, que compromete a Catamarca, justamente Santa María y demás, y la parte que corresponde a Capayate en la parte de Salta. Bueno, Tucumán se ve muy afectado porque en realidad los viticultores que tenían algo que ver con la producción de vinos, que es la mayoría, vamos a tener, digamos, un déficit de producción de vinos durante dos años. Esto llevaría al quebranto de muchas de las bodegas pequeñas o bodegas artesanales que no van a tener espalda para soportar esta situación, ya que hoy por hoy las plantas están totalmente destruidas, no hay absolutamente ningún atisbo de recuperar la fruta, que es la materia prima para la vinificación, y por lo pronto tenemos, no tendremos vendimia ni en febrero ni en marzo, lo cual significa que al no haber con qué vinificar el año que viene, o sea, el 2023, tampoco vamos a tener vinos para vender el 2024, hasta tanto veamos si se recupera la planta para el otro año, para el 2025. Y la posibilidad de continuar es incierta, porque tampoco podemos decir que estamos dentro de una ruta del vino, donde hay enoturismo, y yo calculo que a fines de junio y julio del año que viene, vamos a estar sin producto, sin producto para vender, para comenzar por la misma situación agobiante la que estamos viviendo, muchos productores van a salir a vender lo que tengan, lo poco y nada que tengan, porque ya venimos de una situación bastante deficitaria con el tema de conseguir los insumos, botellas, corchos, cápsulas, etiquetas y demás, que hemos sido afectados terriblemente por los precios dólar que vienen a, digamos, a sumarse a este sistema, digamos, de producción, y hoy por hoy no sé cómo vamos a subsistir. Lamentablemente es triste lo que estoy diciendo, pero muchos van a desaparecer, no somos muchas las bodegas de Tucumán, pero hay una probabilidad alta de que elijan hacer otra cosa o no hacer nada, o ir al quebranto. Silvia, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Van a recurrir al Estado? ¿Van a plantear las emergencias del sector vitivinícola acá en la provincia de Tucumán? Porque además de cortar la producción son las fuentes laborales que quedan en el camino, ¿no? Es todo un sistema, porque nosotros estamos trabajando con gente del lugar, es todo un sistema social, cultural, comercial, turístico, es terrible lo que está pasando. Lo que estamos pidiendo a partir de ahora es la asistencia, por supuesto, del gobierno que prevé a través de las constituciones de acompañamiento cuando son desastres que tienen que ver con la cuestión climatológica en este caso, en realidad ya no es una emergencia lo que estamos pidiendo, estamos considerando que esto es un estado de desastre, porque no ha quedado absolutamente nada como para poder continuar. Entonces, en esta realidad lo que vamos a pedir, por supuesto, y esperamos, ya que hemos tenido ayer la asistencia de los técnicos de la Secretaría de Agricultura, del Ministerio de la Producción, que han venido a relevar esta terrible y triste situación, que también lo han hecho de manera satelital, o sea que está todo, digamos, registrado cuál es la situación gravísima del Valle Calchaquí en la viticultura, y los demás frutales también, porque ha afectado, por supuesto, a todos los cultivos del lugar. Pero sobre todo esto que tiene que ver con pequeños productores que hacían sus vinos pateros, sus vinos de tela, que vendían pasas de uva, que vendían la uva fruta, nosotros que hacíamos, que comprábamos incluso a los pequeños productores del lugar para vinificar, hacer el cosecha tardía, que solíamos trabajar con ellos enseñándoles cómo mantener las uvas en la planta hasta después de Semana Santa para hacer los vinos dulces. Es terrible, es toda una situación donde ya ni siquiera podemos imaginar cómo continuar los dos años que vienen. Así que creo que el gobierno, por lo pronto, lo que tengo entendido, vamos a tener el acompañamiento de una reunión el próximo martes en Casa de Gobierno para evaluar y decidir declarar estado de desastre la realidad que nos ha tocado vivir a los viticultores. Bien, Silvia, muchísimas gracias por estos minutos. Lamentamos que el diálogo sea bajo estas circunstancias de esta sequía que afectó a la producción de vinos acá en la provincia de Tucumán. Acá sabes que en esta casa te queremos mucho, así que te mandamos un beso grande y vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias. Silvia Gramajo, productora Vitivinícola, entonces contándonos sobre la situación que están pasando. Hoy los productores a raíz de esta sequía que los afectó casi hasta llevarlo, algunos al quebranto. Mensajes y ya continuamos acá en más noticias con más notas en el piso. Claro que sí, Dani. Siguen los televidentes enviándonos sus mensajes, dudas, consultas y por supuesto sus imágenes. Y en este caso nos envían, bueno, algunas de la información que nos brindan es acerca del boleto gratuito para jubilados. Y nos dicen, buen día, Paulita, es una vergüenza este gobierno con la entrega de boletos, un desorden en el hipódromo. Bueno, ya recordemos hace algunos días vienen realizando la entrega del boleto gratuito para jubilados y hubo muchas críticas en cuanto al boleto, a la entrega y al orden que se realiza allí en el hipódromo. Por acá también nos envían la imagen, una imagen. Te diste cuenta que en la mayor crisis del país no huele una mosca, ni una piedra, ni saqueos. Ahora entendés quiénes siempre organizan todo, dicen por acá. Bueno, ¿cuándo vuelve Márquez? No hay quien critique a Macri, dicen por acá. Bueno, se está recuperando JJ, ya está un poquito mejor, pero bueno, esperemos tenerlo pronto y el lunes en lo posible en más noticias nuevamente, una pronta recuperación para Juan José Márquez. Por acá nos envían también, buen día, buen programa, las elecciones del domingo tengo entendido que son ilegales. Nos dicen por acá, bueno. Y llegan las imágenes, por supuesto, un saludo para mi hija Luisana, Dávila y mi sobrino Gael Artaza que se fueron de viaje a la ciudad. Somos de Villa Quintero, escuela Tambor de Tacuari. Y nos envían la foto de sus hijos que están viendo, por supuesto, más noticias. Buen día, buen día, buen día para todos. Buen día para los que se están sumando, para los que están en casa, para los que ya están desayunando o preparando el almuerzo. Buen día para todos, para todos que tengan un excelente viernes. Y por acá nos dicen, buen día, en loteos de los porceles, todos saben de dónde viene el dinero para los quinchos, que hacen imposible vivir, pero nadie hace nada. Nos escriben también algunos de los televidentes. Y siguen llegando los mensajes. Buen día, el programa sale con el audio bajo. Hacen una pausa y se rompe el parlante de la tele. Bueno, vamos a informar eso a los operadores. Bien, ahí está. Perfecto, gracias a Paula. Me voy con Marisa Suárez. Marisa, ¿dónde estás en exterior? Te saludo, buen día. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día para vos, para todos los compañeros y, por supuesto, los televidentes que ven todos los días. Llegó el tan esperado viernes. Y, por supuesto, la información nunca puede ser la mejor para los días viernes cuando uno dice podemos estar distendidos. No, porque la inseguridad no tiene día, no tiene horario, no tiene nada. Y estamos en un bar en calle Maipú, al 200, donde en la noche de ayer decidieron entrar a robar unos malvivientes. Rompieron el vidrio, como para poner en la imagen, hicieron ese boquete, se podría decir. Luego ingresaron como dueños y señores a este bar. La Francesca se llama. Y acá ya están trabajando nuevamente los empleados y, por supuesto, la propietaria, Mercedes Villagra, a quien le agradecemos por recibirnos. Mercedes, segunda vez en el año, ¿verdad? Que te robaron. Sí, segunda vez. Segunda vez. Y en este caso, ¿cómo fue? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te avisó? ¿Te avisó la policía? No, esta mañana cuando entraron ellos se dieron cuenta de que habían robado. Aparte ya gente, vecinos ya estaban diciendo que habían robado. Esta mañana cuando ingresaron se dieron con que habían robado. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que te llevaron? Lo que los llevaron, mirá, estamos haciendo, mirando por partes. Ahora nos damos cuenta que las vajillas también han llevado. Hemos buscado otras vajillas que tenemos que sacar. Nos están dando los platos, las pacharas. Nos robaron mercadería. Los feltos de café que teníamos. Esto justamente, me decías recién, fue... Marco, Marisa, para que nos comente esta situación de un nuevo hecho de inseguridad. Por lo pronto acá en los estudios están el ingeniero Gustavo Vituli, que es secretario de Bienestar Universitario y el director de regularización dominial, doctor Máximo Castro. La visita tiene que ver, por supuesto, porque el 6 de noviembre es el Día Mundial de Parques Nacionales. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Buen día. Buen día. Bueno, una fecha importante. Acá en Tucumán, la conservación de los parques nacionales, ¿cómo está? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, la provincia de Tucumán tiene un parque nacional, que es el Parque Nacional Aucuquija, del que se estuvo hablando en los días anteriores y estos meses anteriores en Tucumán. Se habló mucho del parque. Y tenemos un parque equiparable a un parque nacional, que es el Parque Sierra de San Javier, que todos conocen al oeste de la ciudad, sobre el Cerro San Javier. Sí, 14.000, más de 14.000 hectáreas. Sí, el Parque Sierra de San Javier, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán y a todos los tucumanos, es un parque de algo más de 14.000 hectáreas, lo cual está custodiada por el Cuerpo de Guardaparques de la Universidad Nacional de Tucumán. En este parque, digamos, la Universidad hace 49 años, con la creación de este parque, decidió que lo iba a conservar con un parque y iba a recuperar las partes afectadas y destinarlo a una reserva natural, a un parque, para que lo disfruten todos los tucumanos. Todos tenemos que colaborar en la preservación de los parques, ¿no? Así es. Completando un poco lo que dice Gustavo, a partir del año 2018, la Universidad retoma la preocupación que siempre ha tenido por regularizar toda la situación dominial de esas tierras y la Universidad tiene un patrimonio inmobiliario de 116 inmuebles, de los cuales 46 componen el Parque Sierra de San Javier. Y en estos 4 o 5 años de trabajo, digamos, lo que se ha hecho es avanzar en toda esa regularización del patrimonio hemos obtenido escritura de muchas de esas parcelas, se ha hecho un plano general de mensura y bueno, ahora se están iniciando todas las acciones legales para recuperar... ¿Los terrenos usurpados? Los terrenos usurpados y, bueno, desalojarlo a los ocupantes ilegales, ¿no? Bueno, ¿qué hay en las usurpaciones? ¿Viviendas? ¿Algún emprendimiento? Uno nunca sabe, ¿no? Bueno, hay tres zonas críticas, digamos, dentro del Parque Sierra de San Javier, que son las que estamos abocados a resolver. Una es el emprendimiento ese de las pirámides, donde al día de la fecha hay más o menos un poco más de 50 viviendas ya. Ahí se han hecho varias medidas cautelares. ¿Y con qué autorización se hace ese proyecto? No, no, cero, ninguno. No hay ningún tipo de documento. ¿Quién lo encara? ¿Quién lo está haciendo? No, no, es un ocupante ilegal, digamos, que vende lotes, se arroga el título de dueño, vende lotes en forma irregular, obviamente, porque esa tierra está escriturada a nombre de la universidad. Es una de las tantas parcelas que compone el parque y está a nombre de la universidad desde antaño. Y vende lotes y, bueno, la gente va y construye sin ningún tipo de autorización, nada, ni autorización municipal, no, no existe. No existe ninguna cuestión legal que avale esa ocupación o esas construcciones. Y, bueno, y después tenemos otro foco importante en Orcomoye y otro en la zona de las Tipas, digamos, que son las grandes extensiones de tierra que tiene la universidad, que estamos encarando un proceso tanto administrativo como judicial para la recuperación de esas tierras. ¿Y qué corre con el mantenimiento de los parques? ¿El parque es la universidad? ¿La universidad únicamente? ¿No recibe apoyo, algún tipo de asistencia? No, no, no. ¿Con recursos propios? No, con recursos que le llegan del presupuesto universitario, digamos. Dentro del presupuesto universitario, parte se destina a eso y otros recursos generados por el mismo parque, en la parte recreativa que... ¿Por comer? ¿Qué actividades se puede realizar ahí en los parques? En el parque hay, bueno, como les decía, es una reserva donde hay gran parte de este parque, es de clausura, es un mantenimiento del recurso natural y hay partes que están destinadas a la recreación, como son los senderos, como es el camping en el viejo edificio en San Javier, y otros sectores destinados a la recreación, como son residencias universitarias, las casas de San Javier y las casas de Orcomoes, digamos. Están dentro de este parque, Sierra de San Javier. ¿La gente tiene conciencia a veces cuando visita esos lugares, de cuidarlos, de protegerlos, o a veces también... Bueno, se ha visto algunos actos imprudentes, ¿no?, que se dan. Bueno, digamos, la Secretaría de Bienestar, que tiene a su cargo el Parque Sierra de San Javier, permanentemente está buscando firmar convenios y hacer programas para la concientización ambiental, digamos, es una tarea para mí, desde mi punto de vista, es fundamental, digamos, no tan solo para evitar o para proveer al cuidado del parque, sino para que la gente tome conciencia de que tampoco tiene que ocupar o usurpar terrenos, porque se trata de un área que tenemos que proteger la biodiversidad, ¿no es cierto?, tenemos que contribuir a la acción preventiva. ¿Cuántas especies hay en los parques? Bueno, especies arbórea, epífita, tenés especies arbustivas, pastos, tenés una gran diversidad de todo lo que pertenece a la selva de la yunga o selva nublada. Este parque está ubicado dentro de la provincia de la selva tucumano, que se conoce como Tucumano-Branense o Tucumano-Boliviana, y una parte está dentro de lo que sería Parque Chaqueño. Tanto las especies vegetales como la de fauna, son cientos de especies que se encuentran dentro de los parques. ¿Protegidas? Están protegidas, digamos, por resoluciones rectorales, y se le dio un destino hace 49 años, en el año 1973, para que sean así, y este destino no se lo va a cambiar desde la universidad, sino que es una reserva que pertenece a todos los tucumanos, como le digo, y hay que aprender a protegerla, porque no solamente es la conservación de la biodiversidad, sino también los pozos de aguas que se construyen en toda la zona oeste, en la zona de Yerba Buena, Tafi Viejo, si no tuviésemos este parque, la captación de agua tampoco sería posible en los volúmenes que utilizan las grandes poblaciones que tenemos de vecinos. Bueno, por último, por ahí terminando, ¿tienen programadas algunas actividades con motivo del día? Sí, hay programadas actividades, de hecho estamos trabajando en un convenio para una recuperación de cuencas, que iniciamos este lunes con algunas actividades de plantación de especies en zonas donde ha sido afectada por diferentes condiciones y quedó afectada, entonces estamos tratando de recuperarla y el lunes estamos con actividades de este tipo. Muy bien, algo que quieras agregar, muchísimas gracias por la visita, han quedado todos los temas tocados. Así es. Sí, sí, muchas gracias por el tiempo dispensado y le pedimos a todos los tucumanos que sean parte de la conservación y sean parte de la educación para que esto, para las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este parque en la zona oeste del gran San Miguel de Tucumán. Muchas gracias y a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Muy bien, Día de los Parques Nacionales entonces este 6 de noviembre. Tenemos mensajes, Paula, esto es Más Noticias por América Tucumán Full HD. Claro que sí, les recordamos a todos los televidentes que pueden enviarnos su mensajito y por acá nos siguen llegando mensajes, el número es 3814 78 13 90 para enviar tu duda, inquietud o cualquier consulta que quieras realizar. Y por acá nos dicen, se anuncian tormentas grandes para diciembre y enero, Río Castro Barros, hace desastres en lo que es Kennedy Modelo, hace 50 años que nos inundamos. Por favor, las autoridades no se dan por enteradas, gracias por avisar y que tengan un buen día. Paraguay y Godoy Cruz nos dicen por acá, esquina de accidentes, baldío, abandonado, basural, el pasto se convirtió en árboles, nadie atiende los reclamos. Bueno, y por acá también nos dicen, hola, buenos días, quería contarles la situación que estamos pasando en la dirección provincial del agua, ya que hace tres años a nuestros hijos los hicieron hacer todos los papeles para el ingreso, les dieron el alta en el seso y no los llaman para trabajar. El expediente es 3 barra 325, es 18 y el director arquitectos Arabia sigue ingresando gente que son por política y a nuestros hijos no los hacen entrar, nos dicen por acá, en cuanto a los trabajadores de la dirección provincial del agua. Bueno, vamos a hacer llegar estos comunicados y nos dicen también, hola, buenos días, y el profesor Márquez, ¿cómo está, cachorro? ¿Vas a catar? Pregunta la familia Arancidia. Bueno, Márquez está en pronta recuperación, nada grave, solamente una angina, pero está mejor, ya el lunes, si Dios lo permite, va a estar nuevamente con nosotros, lo extrañamos y seguramente está viendo el programa y le mandamos un saludo y un beso grande y una pronta recuperación. También siguen llegando más mensajes, hola chicos, ya basta de aumentos, siempre los más humildes tienen que pagar lo que hacen los políticos, ellos se mandan las macanas. Bueno, algunos de los comentarios y también nos dicen, buenos días, por favor, ¿cuándo pagan Potenciar Trabajo? Bueno, vamos a chequear esa información y siguen preguntando acá por JJ. Y acá otro mensaje, lamento decirle al señor Jaldo que con tanta policía no soluciona ninguna seguridad, porque esos policías no están preparados para nada y ni saben en dónde están parados, dicen algunos de los tantos mensajes que vamos a tratar en lo posible de leerlos durante la mañana. Muy bien, gracias, Paula. Anticipo económico, cerrando la semana, ¿qué novedades hay, Sandra? Gracias, Daniel. Y la verdad que la novedad más interesante es cómo cerró el dólar en la jornada de ayer y se mantiene por lo menos en estas primeras horas de funcionamiento de la City, tanto tucumana como la City porteña. Vamos a ver qué pasa. Pero también vamos a hablar de qué va a pasar con el dólar en el 2023. Hay quienes dicen que estaría alcanzando, porque tiene que ver un poco la relación de cómo es el dólar oficial, a cuánto marca el dólar oficial y todo el tema inflacionario, cómo debería marcar el dólar en realidad. Escuche con atención lo que le voy a decir, después lo vamos a desarrollar un poco más con amplitud a esto, a fines del 2023, según las encuestadoras y quienes hacen un análisis financiero de la República Argentina, más con perspectiva todavía, 540 pesos debería costar el dólar o estaría costando el dólar, ojo, a fines del 2023. Vamos a ver qué pasa todo ese año en donde se está previendo una inflación de cerca del 60%, es lo que dice oficialmente el Ministerio de Economía. Bueno, será cierto, alcanzará una cifra como esa el dólar, pero bueno, lo cierto es que ahora está planchado, pero tiene mucho que ver con el tema de las importaciones y las exportaciones que se estuvo haciendo durante el mes de septiembre, es decir, que todavía está fresco el movimiento de todo eso. Vamos a hablar de qué pasa con el bono para los empleados estatales. Ayer anticipábamos que Cherruti había dicho, le había tirado el fardo al Senado de la Nación para que apruebe el proyecto de ley de renta inesperada, un proyecto del ex Ministro de Economía, Martín Guzmán, que había entrado casi a mitad de año, para que sea discutido y sacado por ley. Bueno, ahora el Gobierno Nacional salió a decir que no hace falta que se apruebe, porque de hecho no lo hizo el Senado en la jornada de ayer, donde estuvieron debatiendo todo el tema vinculado a la economía argentina y aparentemente dicen que el dinero estaría, el colchón, para poder afrontar un extra para los trabajadores estatales hasta fin de año. Parece que el Ministerio de Economía hizo las cuentas, afiló la punta del lápiz y dice que con todo el tema de las exportaciones, principalmente la producción de la soja durante el mes de septiembre, se acuerdan que le habían garantizado a los 300 pesos la posibilidad de la venta de todo esto. Bueno, parece que el dinero estaría, estaría y prontamente se anunciará, vamos a ver, con mucha expectativa, lo están viendo los trabajadores estatales, se anunciaría este esperado bono para intentar equiparar todo lo que ha sido la caída del salario argentino y la inflación que le va ganando, pero por una diferencia terrible. Bueno, también vamos a estar hablando de eso y otro de los temas, un poco de la producción argentina, hay crisis, principalmente en todo el sector vitivinícola, nadie esperó, ¿usted esperaba una helada o una nevada a esta altura del año en la zona de los, principalmente en la zona de altura de Tucumán, en donde están los sembradíos, principalmente todas las vides? Bueno, nadie esperaba una helada tan tardía en donde la producción o las frutas estaban ya con un importante nivel de crecimiento y se dieron tres días o tres noches de una helada importantísima, lo que en realidad hizo caer todo lo que se espera para el tema de la producción de este año o en realidad en el verano, la producción, la cosecha se hace hasta el mes de marzo, principalmente todo lo que tiene que ver con lo vitivinícola y desde así arrancar todo lo que tiene que ver con el crecimiento, el movimiento que se da en todo este sector empresario. Pero no solamente el tema de las heladas, sino el gobierno también está previendo, me voy a nivel nacional, el tema de la sequía, principalmente que se da en los sectores productivos del centro del país y también en algunas regiones del noroeste argentino, en donde el tema de la soja está en los sembradíos. Se espera siempre una cosecha, recuerden, las hojas se cosechan dos veces al año, una allá por el mes de mayo y otra a fines de año, pero parece que lo que tiene que ver con la próxima cosecha estaría un poco complicada climáticamente hablando, porque hay una importante sequía lo que hace que la cosecha esté ahí un poco pendiente de qué es lo que puede llegar a pasar. Vemos qué es lo que pasa con el dólar, le decía, está al mismo nivel que cerró en la jornada de ayer, está bueno para comprar, ¿no? Si por ahí tenemos algunos... ¡Mándame un amigo! 287, cachorro, ¿eh? Sí. Saca y sacuda. Ya Resma, ya Resma me dio los viáticos. Y bueno. Para un día. Ahora, ahora vaya y cambie los dólares porque no sabemos qué es lo que puede pasar en los próximos días, está planchadito. Bien, perfecto, Sandrita. Muchísimas gracias, volvemos al mediodía. Ah, ¿volvemos? Volvemos al mediodía. Gracias, Sandra, por el aguante. Ahí estuvo unos minutitos ahí estirando como chicle la información económica. Alderetes, información que tiene que ver con el municipio de Alderetes, creo que está David Guzmán. ¿Cómo le va? Buen día. Hoy entrega del boleto gratuito a jubilados aquí en Alderetes. Sí, la verdad que sorprendido por la demanda que tenemos. ¿Qué es? Conjuntamente con los funcionarios que están a cargo, hemos decidido alquilar este salón para atenderlo de la mejor forma a nuestro jubilado, darle la comodidad de que no estén haciendo cola en la vereda y, bueno, tengan la comodidad de sentarse, el aire acondicionado, el ventilador para que estén bien. En Alderetes son más de 1.500 abonos. En esta entrega es por un mes. En el mes de diciembre van a entregar por dos meses juntos. Y se calcula que en el mes de febrero ya va a haber, la tarjeta sube. Así que consideramos que es un hecho muy importante agradecerle al gobernador Ovaldo Caldo. Ustedes saben que ya hace cinco años que se ha implementado el boleto estudiantil para que los hogares se vean beneficiados con el boleto para tener mayores recursos. Y ahora, como gobernador, ver la posibilidad de ayudar a nuestros jubilados, personas mayores que van a poder ir a visitar a sus familiares, van a poder ir a hacer trámites que necesiten, de la salud, de algún tipo de cosas que necesiten, van a poder viajar. Y, bueno, obviamente nuestro gobernador siempre está pensando en lo que más necesitan y está presente. Así que es un esfuerzo del gobierno de la provincia que el municipio de Alderete acompaña y trabaja a la par del gobernador. Y también quiero agradecerle a la gestión de Graciela Gutiérrez como legisladora porque mientras uno está acá trabajando día a día en la ciudad de Alderete, ella es la gran gestora que tenemos en casa de gobierno para que esto llegue rápidamente a la ciudad de Alderete. Así que muy agradecido y espero que tengan una buena jornada y buen fin de semana. Y la verdad que verlos con el entusiasmo que están y que todos quieren ya el boleto, parece chico, pero son personas mayores que realmente quieren este beneficio y se nota que el gobernador tiene el tacto para darse cuenta de la necesidad o de la demanda que pueda tener un jubilado. Porque hablaba de demanda y los jubilados los pedían, los pedían. Bueno, y hoy digamos que es un sueño hecho realidad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mucha gente conocida, uno ya también para ir a cara, entonces nos conocemos de toda la vida, gente muy agradecida. La verdad que agradecerles a ellos también y que sepan entenderla, que se tiene que atender uno a la vez, a pesar de que tenemos seis personas atrás del mostrador, pero ellos quieren ir para allá. Así que bueno, muy agradecido por todo. Muchas gracias, Intendente. Muy bien, ahí estaba David Juárez con el Intendente. ¿Qué será David? David Gumán, ¿no? Que lo nombré, les debe andar piloteando alguna nave. Sí, un abrazo para David. Muy bien, ¿qué presentamos a Lara, Paula? Porque ella viene todas las mañanas a maquillarnos, a dejarnos un poco más bonitos. Y para todos los que quieran maquillarse, si se viene alguna fiesta importante, casamiento, 15. Ella realiza todo tipo de maquillajes, incluso para Halloween, disfraces. Ella es Lara Makeup y Care. Ahí la presentamos. Ella es nuestra maquilladora profesional, quien nos maquilla todo el equipo. Y como lo decíamos, ella además de ser maquilladora profesional, realiza venta de maquillajes originales, productos cosmetológicos, lifting nutritivo de pestañas, diseño perfilado y laminado de cejas. Y además, dicta clases de automaquillaje para las que quieran aprender. Su dirección es montiagudo672 y podés contactarte con ella a través del 3815-1356-61 y en Instagram, arrobalara.makeupycare. Muy bien, gracias, Pau. Me voy con el cachorro que tiene información deportiva que no lo hago esperar el cachorro. Exactamente, vamos a hablar en este caso del básquet. Tenemos mucha información del básquet porque ayer se jugaron semifinales de lo que es el torneo pre-federal. Arrancó la serie de semifinales. Estuvimos en la cobertura con el compañero Esteban Mora en Tafí Viejo porque allí se jugaron dos partidos. En este caso, vamos a arrancar por lo que ha sido la victoria de Belgrano. Importante triunfo ante Asociación Mitre. Hablaron los protagonistas y este es el informe. La verdad que es importante ganar el primer partido. Creo que lo hicimos de una manera clara. Pero sobre todo jugando bien, lo que queríamos nosotros. En defensa estuvimos muy duros. Igual, en ataques concentrados, sabiendo que es lo que queríamos y nunca nos salimos del plan de juego. Si bien todos los cuartos fueron superiores, ¿cuál más o menos fue la estrategia del técnico para llevarse los dos puntos acá? Defender duro, sobre todo el picarrol de inicio. Y bueno, después entrar en cambio, todo en multicambio con los dos Núñez y Pomares. Tratando de que no nos hagan daño en esa situación de caída. Y las rotaciones que fueron fundamentales en el primer tiempo. Y bueno, creo que en parte del segundo tiempo lo hicimos bastante bien. No, no, no. No vemos más allá de lo que pueda pasar. El día 9 creo que volvemos a jugar con Alberti. Así que más de eso no estamos pensando. El domingo tenemos partidos de la local con Independiente. Así que, pero bueno, si hacemos las cosas bien, seguramente que es lo que queremos todos llegar al último día de competencia. Así es. Van paso a paso, si bien piensas solamente en su zona, y muy poco ven a los otros rivales. No, no, solamente lo que hacemos nosotros en el día a día, concentrarnos mejor en cada aspecto. Y creo que esa es la base de todo, ¿no? Si vos te entrenas bien y haces las cosas con seriedad, obviamente que después las cosas en el partido te van a salir bien. ¿Algún mensaje para los juveniles que también debutaron hoy en el equipo? Que sigan trabajando, sigan entrenando, que le den duro, porque hay una oportunidad grande para ellos. Se viene, si Dios quiere un federal, están teniendo minutos. Y bueno, este es un equipo que la verdad es muy humilde en ese sentido. Y a ellos les va a hacer bien, pero bueno, siempre depende de ellos y de las ganas de entrenar que tengan. La verdad que un rival muy duro, tiene un equipo muy largo, una rotación muy larga, muy buena. Sí, la verdad que sí empezamos con el pie izquierdo, pero bueno, digamos, durante el partido nosotros intentamos retomar, pero son un equipo que se te escapa, se te escapa y si nosotros no acomodamos nuestra defensa, se siguen yendo y como que es imposible al último llegar al resultado a alcanzarlo. La verdad que venimos entrenando mucho para estos partidos, digamos, para este y para los dos que nos quedan. Bueno, hicimos muy buena defensa al último minuto. Eso cabe destacar, digamos, la intensidad siempre, los 40 minutos. Por más que cometamos errores, todo eso. Y vos mismo lo dijiste, el profesor no estaba disconforme, sino que bueno, hay veces que la cabeza como que te lleva a cometer errores, pero lo primordial es la intensidad que vos mantienes en el partido. Y siempre, siempre entre todos los buenos, muy cerca. Pero bueno, como te dije, digamos, son un equipo más largo, con más rotación. y juegan hace tiempo ya muchos, varios de los jugadores juegan hace tiempo juntos, se conocen y se conocen entre todos, digamos, hacen un muy buen equipo. Bueno, sería entrenar duro, ver los errores que hemos cometido el partido, corregirlos, hacerlo lo menos posible, y bueno, y a darle que no hay campeón todavía. Bien, la palabra de los protagonistas con Lisandro Caniza de Belgrano, con Marcos Dorgalí de Asociación Mitre. Excelente las imágenes de Esteban Mora desde Tafí Viejo en la jornada que se disputó en Juventud Unida, como siempre con la excelente edición de Gonzalo Charri. Estaremos en un ratito también con lo que ha sido el importante triunfo de la JBA, que en este caso es el equipo que ganó en condición de visitante, le ganó a Juventud. En un ratito vamos a estar también con este partido. Todo esto, reitero, referido al torneo prefederal ya en una instancia de semifinales. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Cachorro, Luciana, ¿se conectarán en un rato? Y probablemente tengamos un nuevo móvil porque recién estuvimos con la cobertura de los chicos que lograron un importante triunfo. Juegan las chicas al mediodía, así que seguramente en la previa a un nuevo partido vamos a tener el contacto. Muy bien, gracias, Pau, mensajes y nos vamos a la pausa. Sí, Dani, siguen llegando mensajes y en este caso nos envían una foto. Un buen día, un saludito para mi niña que está cumpliendo ocho añitos. Le mandamos un besote. Bueno, que nos digan nombre, así la saludamos y le ponemos el cumpleaños también que está cumpliendo ocho añitos esta hermosa niña. Después nos dicen por acá, buenos días, quisiera saber si hasta qué día entregan el boleto gratuito a los jubilados y hasta qué hora en el hipódromo. muchas gracias, hermoso su programa. Bueno, tengo entendido que hasta las una pero no sé bien hasta qué fecha, todavía no dieron una fecha de finalización. Bueno, ocho esquinas, buen día, 16 policías en avenida Soldati desde avenida Gobernador del Campo hasta Madeo Yaki. En los barrios queremos a los policías, claro, en las avenidas los ven todos, ocho esquinas son las que no tienen cobertura policial. porque es cierto que se ha visto mucho más la presencia policial no solo en las avenidas sino en la zona céntrica, también en Barrio Sur, en Barrio Norte, pero por ahí hay barrios que necesitan un poco más la presencia policial. Bueno, lea, Paula, todos los periféricos. Sí, sí. Hola, buen día, Paulita, aquí viendo su programa El Mejor de Tucumán para informarte, siempre los veo. ¿Dónde quedan los estudios de Más Noticias? San Martín 1064. Sí, me mandás besos, pausa, soy Cristian, siempre los veo, claro que sí, un besote para Cristian que todos los días nos ve y nos manda su mensajito. Van a llegar las flores, imagínate. Ya, ya. Bueno, un beso y un saludo para todos los que nos están mandando mensajitos. ¿Quién quiere grabar ahí? No sé si hay algún saludo. Los voy a grabar a ver qué nos dicen. Un saludo tal vez. Muchas gracias, se llama Juliana, los voy a grabar. Juliana, un besote para vos que estás cumpliendo ocho añitos de vida esta bella niña, ocho añitos. Le mandamos un feliz cumpleaños. Con el cumpleaños para ella. Rápido, Control, rápido. No dejan de sorprenderme cada día. Qué bien, Control. Impresionante. Muy bien, trabajan bien estos chicos. Sí. Feliz cumpleaños para ella que está cumpliendo ocho añitos de vida y ahí nos mandan las fotos, los voy a grabar. Dice, bueno, besos a Juliana y a toda la familia que está viendo más noticias. Feliz cumpleaños. Bueno, ahí está, muchas felicidades. Entonces, momento de compartir la pausa. Ya volvemos. Esto es Más Noticias por América Full HD. 10 de la mañana, 57 minutos en todo el país. Títulos en Más Noticias. Confirmaron el segundo caso de viruela del mono en Tucumán. La información fue brindada por la directora de gestión sanitaria del Ciprosa, Alejandra Matiachi. La persona se encuentra en buen estado de salud, al igual que su familia. Atlético Tucumán debuta contra Boca en la Bombonera en 2003. Se sorteó el fixture del torneo Binance. El Gigante del Norte se estrenará ante el último campeón de visitante. Uno por uno. Vamos a repasar en la mañana los rivales del decano. Tino Costa. Me dejaron sin chances de decir adiós al fútbol con esta hermosa camiseta. El volante se despidió de los hinchas de San Martín y se expresó en desacuerdo con la dirigencia. Ellos mandan en este caso. falleció el ex arzobispo de Tucumán, Alfredo Seca. El monseñor se encontraba internado hace más de dos semanas en un nosocomio de la ciudad de Buenos Aires por un cuadro de insuficiencia cardíaca. ¡Gracias! 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 Una noche te compas, una noche logra Desde otros brazos olvides tu voz Más siento igual que me perdí tan solo Y esa es la historia Y arriba, y arriba Y todo por la falta, fin arriba Todos, todos, todos Vamos a continuar con un temazo del último disco Bendito, obsesión, ganador de los premios Carlos Martín 2019 Seguimos y esto que dice Tu bandido amor Y lo que pasa con alguien en el país Cuántas veces yo te tocaba con mis manos Te acariciaba con el alma Y ahora me dices que te marchas Me has llevado el corazón y la sonrisa Desde el corazón y mi poesía Y la música que dice solo para ti Bueno, música acorde un viernes, Paula Exteriores, economías populares, adelante Bueno, estamos acá en Villa Urquiza Con el programa Economía Familiar Sustentable Con nuestro equipo Con nuestro equipo Organizando el desembarco de todos los emprendedores Comerciantes, empresarios que traen una gama de productos de primera necesidad muy importante Sosteniendo los precios de hace cuatro meses Y dándole a los vecinos de esta zona la posibilidad de comprar Carnes, lácteos, panificados Algunos productos con algún valor agregado Hechos por emprendedores Azúcar, hierba, escondimentos en general A precio más barato de cualquier mercado mayorista Y con promociones como carnes y lácteos Con los precios más baratos del país Así que felices, gracias a todos los que nos han ayudado Y por supuesto vamos a seguir todos los jueves En distintos barrios de la capital Ocupándonos de algo que es importante Que es la familia Esto es ocuparnos de la familia De la mesa de la familia De la mesa de los vecinos de San Miguel de Tucumán Primero la gente, como decimos siempre Así que vamos para adelante con este programa Que es muy, pero muy bueno Muy bien, ahí estaban entonces Los precios populares en una de las zonas de Tucumán Pau, mensajes y ya voy con los móviles Está esperando Marisa Claro que sí, Dani Siguen enviándonos sus fotos, mensajes Y en este caso un video Nos manda Justi Que como cada mañana Nos manda sus fotos, sus videos Y acá nos dicen Saludos a sus abuelos De Barrio El Bosque Y ahí está viendo Justi y Bartolito La granja de Zenón Y los típicos dibujitos que ven todos los niños Bueno, le mandamos un beso a Justi Que está con su familia Y le mando un saludo a sus bisabuelos del bosque Muy bien Uno más y me voy con Maritza Y acá nos dicen Paula, venga a bailar Vaya, Paula El mejor tango en Círculo Policial Federal En Catamarca 1170 Bueno, vamos a estar allí entonces bailando algunos tangos ¿Seguro? ¿Baila tango, Pau, usted? Sí, por supuesto Tango, folclore Bien, ahí, bien Sí, obvio Bueno Yo intento bailar algo No tengo idea Bueno, acá dicen Buen día Quiero hacer una pregunta ¿Qué pasó con la muerte del chico de Los Ralos? Que chocó de frente a dos chicos del pueblo Mató a uno Y el otro está en el hospital Padilla Luchando para salir Y el policía está trabajando como si nada No hay justicia Los fiscales no pueden actuar de oficio O la policía lo está cubriendo Por favor No, lo que pasa es que debe A ver Lamentable accidente Y como tal a lo mejor Es la ley Lo hablo por experiencias propias Salvo muy raras excepciones Alguien va preso por un accidente de tránsito Es así Es un accidente Se lo considera un accidente Un hecho fortuito Que muchas veces son evitables Por muchas circunstancias Pero me voy a exteriores Completamos el informe de Marisa Con relación a un hecho delictivo Adelante Marisa Bueno, luego de recuperar entonces Y tratar de mejorar las cuestiones técnicas Chicos, bueno Mercedes nos va a seguir contando Como nos decías Te fuiste dando cuenta de a poco Que iban faltando cosas O en el café ¿Lograste hacer la denuncia? ¿Vino la policía? Vino la policía Yo todavía no me fui a hacer la denuncia Porque necesitábamos trabajar Bueno, lo haré enseguida Porque a través de eso Dicen que pueden Haciendo la denuncia Todos los demás Podemos ver la cámara de seguridad Pero la cámara del municipio Lo van a dar después No es que ya la podemos ver Porque ahora dicen Que está funcionando La cámara Y esto ya te genera desesperanza Es la segunda vez Hay que volver a empezar De decir Que no trabajes Para hacer la denuncia Pero bueno ¿Puedes darte ese lujo hoy? No, no A nosotros nos decían Que paremos Para que venga la policía Vea todo lo que tiene que ver Que se yo No, nosotros necesitamos trabajar Por eso les dije a los chicos Que levantemos todo Y trabajamos Trabajamos ya la segunda vez Ya nos han parado La primera vez Y no tuvimos solución Hasta el día de hoy Se robaron lo que tengan que robar Y listo Bien, y encima ahora Tenés el gasto De reponer el vidrio también El vidrio La plata de La recaudación Que teníamos Para el tema del alquiler ¿Cuánto era más o menos? No, acá teníamos En el momento Era 100 mil pesos ¿No? 100 mil pesos 100 mil han sacado 100 mil De ahí han sacado Lo que es vajilla De lo más caro que tenemos Los cafés Que también entran Sobre todo en eso Mercadería Fardo de azúcar De cucharas Platos Copas Té Caja de té De esas grandes ¿Tuvieron tiempo Para todo eso? Sí Sí, sí, sí Fardo de azúcar Sí A seguir trabajando A pesar de la desilusión Así es A seguir trabajando Es verdad Y muchas gracias a ustedes Por estar presente Muchas gracias a vos Gracias Gracias Bien, estábamos escuchando Las palabras De Mercedes Villagra Propietaria de este bar Que bueno Por segunda vez le roban Pero bueno Tiene que seguir trabajando Porque si no en Tucumán No se puede ni sobrevivir Volvemos con ustedes En minutos Con más información Muy bien Marisa Muchísimas gracias ¿Quién presentó a Marisa? Óptica Sol Tus anteojos en una hora No vuelvas a salir de casa Llámanos y te ayudamos Para que no salgas de casa Al teléfono 3814 3431 4989 O podés sacar tu turno También al 3815 4975 86 Óptica Sol 24 de septiembre 838 Muy bien Perfecto Gracias Gracias Pau Mensajes Ya viene el cachorro Con más deportes acá En más noticias Claro que sí Dani Siguen llegando acá mensajes Y nos dicen Buen día Buenos días Tiene mucha razón Esa persona Lo que dijo De los policías Que están en las esquinas No saben a dónde están No sé cómo entran Para servir a la ciudadanía Se pasan agachados Chateando Nada más Que controlen eso Dice por acá Uno Uno de los televidentes Y también nos dicen Buen día Buen y bendecido día Mil bendiciones Para Juan José De parte de Judith Márquez Besitos a todos Bueno todos hoy Mandándole saludos Lo extrañan Parejita Judith Toda la semana Bueno Es que sí Se lo extraña Le mandamos un saludo A Juan Lo extrañamos Se lo extraña Acá en el programa A los televidentes Bueno Buenos días Porfa No tenemos agua En el naranjo Nos dice Luis Zelaya Bueno Bien Vamos a dar esa información También a quien corresponda Bueno Márquez El lunes va a estar JJ Se le complica El sistema auditivo Ahora Márquez Estaba con Dolor de oído Garganta Oído Bueno Las complicaciones Cachorro Contigo estoy Bien Y vamos a seguir Hablando del básquet Porque lo decíamos El torneo Prefederal Sigue su actividad Estamos teniendo competencia Y estamos en instancias De semifinales Instancias Realmente Atractivas Ya pudimos apreciar Lo que fue La victoria De Belgrano Partido que se jugó En cancha De Juventud Unida Porque justamente El local Ofició La localía Para ambos partidos Para el de Belgrano Frente a Mitre Y también Para el que vamos a compartir Ahora Que fue justamente La derrota Del local Juventud Unida Que perdió Ante la JBA Perdió Ante Juan Bautista Alverdi Que logró Un importante Triunfo En la jornada De ayer En tierras Tafiseñas Este es el informe Y por supuesto Con las voces De los protagonistas En su cancha Durísimo Siempre ha sido duro Por suerte Hemos podido sacar Un partido adelante Que nos acotó Desde que empezó Así que Bueno Nos llevamos un triunfo Creo que la efectividad De Luca En los tiros libres Por ahí que entró La línea de tres puntos Y que ellos han errado Creo que ha sido la clave En el último cuarto Pero ha sido un partido Muy duro en lo físico Este Y bueno Por suerte Se nos dio a nosotros Y bueno Primero tranquilidad Para enfriar el partido Porque ha sido un partido De ida y vuelta Constantemente Este Hemos todo Este viendo Cómo íbamos a defender Porque por ahí Nos complicaron un poco Los chicos de ellos Así que Y los rebotes en defensa Así que Creo que Nos dio esa tranquilidad Los técnicos Así que bueno Por suerte hemos podido Hay que trabajarlo Hay que ver Hay que ver Cómo jugó de gran hoy Este Y bueno Le toca de local a ellos Así que también Va así igual de duro el partido Y hay que salir a jugar No queda otro Primero hay que ver Esta zona Y si nos va bien Y clasificamos Porque han dos partidos Todavía duros Así que Recién vamos a ver Quién juega en la otra zona ¿A quién le dedica esta victoria? A mi familia A Lichi A Lichi que ha metido Mucho triple Este A mi familia Mi hermana A toda la gente Nos ha venido alentada Que también es un club Es un club importantísimo Así que Se ganó Así que con la ayuda De ellos también Sí La verdad que sí Merecíamos el partido No podíamos Perder el partido aquí Más que nos hemos ido ganando Todo el juego Todo el juego Nos llevó diferencia De 10 puntos Pero bueno Sabes que esto Es una cancha difícil Ellos juegan bien Y bueno Gracias a Dios Nos hemos visto bien Ya estamos Cansados nosotros Por el ritmo del juego Capacona de eso Lo he hecho bien Descansé ese rato Ha sido un juego muy rápido Los dos equipos Corrieron mucho Y así que bueno Creo que eso Lo he hecho bien Para los dos Feliz Feliz la verdad Aunque no he tenido Un buen juego Me siento muy feliz Por haber ganado el partido Que es un primer paso enorme Porque Es un equipo difícil Yo aquí en la cancha De ellos Los locales son muy difíciles Así que bueno Lo siento contento Contento con el partido De un juego Una última pregunta Es la primera fecha Quedan dos partidos ¿A qué es lo que apunta? Nosotros buscamos Ganar el grupo Los dos partidos que faltan Buscamos ganar los dos Sea Belgrano La cancha de ellos Sea un sebo Nunca ha ganado Perdida El final Y bueno Queremos ser campeones Bien La palabra de los protagonistas Con Lucas Ocaranza Con Nacho Corbalana Para destacar Lo que ha sido Este importante triunfo De Juan Bautista Alverdi Ganándole en este caso En condición De visitante A Juventud Unida Que perdió en su cancha Jugando de local En Tafi Viejo Para cerrar la información Del básquet Hay que informar Que Tucumán Básquet En el marco De la Liga Argentina Que es la segunda competencia Más importante Va a estar jugando Frente a Chagüe de Paraná En la jornada de hoy En lo que es su semana Justamente de partidos Visitante Que hay que destacar Lamentablemente No los ha jugado De buena manera Y no ha conseguido resultados Perdió los dos partidos De esta semana Perdió el día martes Frente al Deportivo Norte De Armstrong Perdió el miércoles Contra Colón de Santa Fe Y bueno Va a tener la posibilidad Por ahí De buscar un triunfo En la jornada de hoy Frente a Echagüe En Paraná Va a estar jugando Tucumán Básquet En el marco De la Liga Argentina Y hablando de Liga En un ratito Vamos a estar con el voley También en lo que ha sido La presentación De Monteros Vole Que es el máximo representante Que tenemos Justamente en esta actividad Que debutó Con un triunfo Ya lo vamos a Poner al aire Al material Gracias Franco Mensajes Paula Si 11 de la mañana 24 minutos En todo el país Y siguen llegando Algunos mensajes Por acá nos dicen Buenos días Que se recupere pronto El señor Márquez Se lo extraña Muy bueno el programa Siempre acompañando Mis mañanas Gracias por su transparencia Saludos Lourdes Poblete Nos escribe Desde las Talitas Bueno Le mandamos un saludo Para ella Y por acá nos dicen Buen día chicos Quiero desear también Una pronta recuperación Al señor Márquez Se lo extraña Soy Cecilia de Manantial Si lo extraña ¿Ve? Lo extraña Márquez Sí Bueno Después nos dicen Buen día Quería decirles Que se fijen Porque no se está viendo La transmisión Y antes se veía muy bien Esto sucede en Taco Ralo Bueno Al este de dicho pueblo Desde ya muchas gracias Perfecto Muy buen programa Chicos Besitos Siempre es bueno Que nos avisen Así corregimos Los detalles Me voy a casa Me voy a casa de gobierno Visita del expresidente Paraguay Creo que Mauro Está con él Mauro Estás Me voy con vos Vuelvo a establecer El contacto con ustedes Y en esta ocasión Vamos a escuchar Las palabras De Federico Franco El expresidente de Paraguay Quien ya finalizó Sus reuniones Aquí en casa de gobierno Para los sentimientos Del paraguayo Por todo lo que hizo En su momento Cuando la guerra De la triple alianza O la triple infamia Como ustedes también Lo llaman acá Con mucha justicia Entre Argentina Brasil Uruguay Contra el Paraguay Juan Bautista Alverdi Se levantó No solo se levantó Sino que pidió Que no acompañen la guerra Tanto fue así Que todo Todo el norte De la Argentina Desde Córdoba Para arriba Tucumán Santiago del Estero La Rioja Estuvieron en contra De la guerra Y nos han enviado Un solo soldado Para combatir Contra el Paraguay Esa fue la demostración Más clara Y elocuente Del mensaje De Juan Bautista Alverdi Caló hondo En el pensamiento De la gente De esta zona Por eso En primer lugar Vaya mi gratitud Hacia el pueblo De Tucumán La provincia Su gente Sus autoridades Y en particular Hacia la persona Ayer tuve la ocasión De saludarle A un descendiente Una descendiente De la familia Alverdi Y realmente Se me erizaron Los pelos Porque para nosotros Los paraguayos Juan Bautista Alverdi Es considerado Es considerado Como un prócer No solo argentino Sino un prócer Internacional Por su legado En favor De su libro Bases Que sirvió Para la constitución Argentina Y también A la mayoría De los países De la región En su momento Bueno Hoy un encuentro Importante Con el vicegobernador Sergio Mancilla ¿De qué temas Hablaron? Hablamos De todo De Tucumán De lo que es La producción De cómo podemos Compatibilizar Los intereses Entre Tucumán Y Paraguay Les comentaba Que se está Haciendo una ruta Que va a permitir Aquí a poco Acceder directamente A Salta Del Chaco Y de Salta A Tucumán Bueno Ya es más corto El trayecto Lo que puede Permitir un comercio Mucho más fluido Entre la provincia De Tucumán Y la República Del Paraguay ¿Qué opinión Tiene sobre La política Argentina Y también De lo que ha Pasado en Brasil ¿No? Este triunfo De Lula ¿Lo de la Argentina? Lo de la Argentina Es problemático Un país A quien yo Quiero mucho Mientras Mi país El Paraguay No le dio A mi padre La posibilidad De trabajar La Argentina Si le dio La posibilidad De trabajar Mi padre Tuvo que venir A trabajar En ciudades De la provincia De Chaco Y de Corriente En su momento Que eran Realmente Un verdadero Bosque Porque no Existía Absolutamente Nada Ciudades Como Río De Mejito Ciudades Como Espinillo Ciudades Como Quituzengó Eran ciudades Donde él Iba a acudir Como médico Porque nadie Quería ir A trabajar En fin Pero le dio La oportunidad De trabajar La Argentina Mis dos hermanos Mayores Estudiaron Medicina Uno en Córdoba Y otro en Corrientes Así que yo Le debo Gratitud Y deseo Sinceramente Deseo Que le vaya Mejor a la Argentina No merece Un país Tan grande Como la Argentina Estar en la condición Que está actualmente Ojalá Dios quiera Que le vaya Mejor ¿Cómo afecta la Afección La inflación Y la política Económica Que en algunos Países Sobre todo De Esta pandemia Afectó a todas Las economías Del mundo Nadie esperaba Hubo una Recesión Importante Yo lamento Informarles Pero así como Están las cosas Casi todos Los informes Mundiales Avisoran Que el año 2023 Va a volver A haber una Recesión El problema De la invasión Rusa Ucrania El problema Del COVID En China El aislamiento Que existe En estos momentos En el continente Chino Hace que Disminuye También la demanda De petróleo Por lo cual El precio Se encarece Ahí pasaron Las palabras De Federico Franco Quien se reunió Con el vicegobernador Sergio Mancilla En la jornada De hoy Para dialogar Temas entre Tucumán Y Paraguay Cómo se puede Mejorar La convivencia En lo que corresponde A la parte económica A la parte De mercado Más que nada Bien como lo mencionó Él Muy bien Gracias Mauro Perfecto Ya vamos a Conectar de nuevo Con los móviles Tenemos mensajes Con Paula ¿Qué dice la gente? Sí Por acá nos dicen Dani Algunos de los televidentes Hola buenos días Me contacto con usted Para saber si realizan Publicidad Desde ya muchas gracias Por supuesto Si no de que más Vamos a vivir Acá estamos abiertos A todos los que quieran Promocionar su Emprendimiento Empresa O lo que quieran Acá en más noticias Durante toda la mañana Vamos a estar pasando Bueno Siguen llegando mensajes Buenas Dicen que Gerard A ver Gerard Piqué Está analizando Una propuesta De San Martín Para extender Su campaña Futbolística Dicen Ay tío Bueno Los mensajes Que llegan De los televidentes Por favor Por favor al secretario Al secretario de obras Públicas Municipal Desde el 2 de julio Tengo material Para reciclar Limpio Y en bolsas Den una fecha Para recogerlo Agrego que Desde el 2 del 6 Están en la misma Cuadrícula Roca y Sáenz Peña La Madrid Y 9 de julio Por favor Una cuadrícula Por mes Esto es en Belgrano 2200 Nos dicen Y un comunicado Para el secretario De obras públicas De la municipalidad Muy bien Gracias Pau Acá se especializan En PNT Hablando de las publicidades Publicidad no tradicional La destruyen Muy bien Vamos A exteriores De nuevo ¿Qué pasa Con Bellavista Y una interna Gremial Gonzalo? Muy buenos días Compañeros Un saludo para todos Ahí Para toda la audiencia Y más noticias Estamos en Plaza Independencia Donde Hasta hace un ratito Estuvieron Manifestándose Trabajadores Del municipio De Bellavista Afiliados a CITRAM Que es el gremio Que los nuclea Y tienen Esta denuncia Contra su secretario general Contra Julio Parra Lo explica Aldo Perdiguero Uno de los trabajadores Secretario general Julio Parra Que Lo ha estafado Digamos Una palabra Lo ha estafado Este Él ha llevado Una Una mutual Para allá Para que lo deprétan A los Empleados Municipal Entonces Este Como son Afectados Casi 200 empleados Hemos sacado 15 mil pesos Del 2017 Sacó 15 mil pesos Al 2018 Ya terminamos De pagar ¿Por qué? Porque lo descontaba La municipalidad A nosotros El descuento Venía por Municipalidad Entonces Este Lo que pasa Que 2018 2019 2012 Hasta el 22 Que estamos ahora Han llegado Los embargos Han llegado Los embargos ¿Por qué? Porque nunca ha llegado La plata Los 42 millones Que le deben A la Mutual Nunca ha llegado Le descontaban A ustedes Pero no se pagó La deuda Nunca Ahora yo Lo que Le pido Que Queremos una solución A todo esto Queremos una solución Porque El descuento Que le viene Es brutal Algunos Hasta el 2025 Le están descontando 5 mil pesos Algunos Algunos Tienen hasta el 2027 Y Queremos una solución Que alguien Se haga cargo De esto ¿Ustedes hablaron De esto Con el secretario general Con el señor Julio Parra? Si, si Hablamos Lo ha recibido En la oficina Porque Este Bueno Él ha dicho Que Que Prácticamente No puede hacer nada Hasta aquí Lo ha dicho Que no puede hacer nada Así que No sé ¿Pero qué explicación Les da? ¿Qué pasó con la plata? Hay que pagar Y nada más Hay que pagar Que está embargado Que ya viene El embargo ¿De cuánto es El embargo Que le están haciendo? A cada 6 mil 8 mil 5 mil No, no El embargo A mí me ha llegado 320 mil El embargo Y tengo que pagar Cuota de 5 mil Hasta el 2025 Y algunos Hasta el 2027 Tienen que pagar El honorario De los abogados De la misma empresa Y ese es otro presupuesto Y a nadie Nos da solución De nada Nosotros En Bellavista Los compañeros Estamos sufriendo Esta situación Y nadie Nos da una solución De nada De nada De nada De nada Se nos burlan En la cara Los mismos gremios Se nos burlan En la cara Tiene gente Mafiosa Tiene gente Que hace Cosa Oxena A las mujeres Que se les tocan Abajo Para decir Chupeme esto Perdón la palabra No se puede Vivir así Con un gremialista Que está para defender Al pueblo Al compañero municipal Y no lo está defendiendo Al contrario Lo está robando ¿Esto creen Que ha llegado A los oídos Del intendente De Bellavista? Si ha llegado Y él hizo su descargo Con las presentaciones Que él le pasó Los cheques Al gremialista Este Julio Parra Pero Julio Parra Se quedó Con todo el vuelto Que le mandaron De la municipalidad Descontando De nuestro sueldo ¿Qué dijo el intendente? ¿Qué descargo hizo? Ese descargo hizo Que hizo la presentación Con cheques Todo Que pasó A la En buen tiempo y forma Claro Pero No hacemos nada Con eso Porque nosotros Estamos embargados Estamos sufriendo Todo Somos más de 120 personas Ha venido Otro embargo Para otros compañeros Y nadie Hace nada Como para decir Como frenar el embargo Estuvimos mal Nos ríen en la cara ¿Ha habido Alguna denuncia ya? Todas, ¿sí? Sí, sí Ha habido denuncia Por amenaza También hubo denuncia Porque ellos amenazan Así que No tenemos solución Estamos sufriendo esto Totalmente Los compañeros Bien, ahí escuchamos A los afiliados De Citram El gremio de Trabajadores De la municipalidad De Bellavista Que bueno Denuncian a su Secretario general El señor Julio Parra No está la plata Que les descontó La municipalidad El intendente Sebastián Salazar Ya hizo su descargo Dijo que la plata De la municipalidad Salió Vamos a ver Como continúa Está todo ya En la justicia Pero mientras tanto Piden la solución Inmediata Los trabajadores Municipales De Bellavista Muy bien Y hasta el caño Maestro rompió Nos dicen Y nos mandan Las imágenes De lo que Maestro Puche Lo rompió O se rompió El caño maestro El caño maestro Se rompió Y bueno Ahí vemos lo que es Esta cañería Que se rompió Por el árbol Y no fueron A solucionarlo Esto es en A ver Que nos reiteren La dirección Para que podamos Hacer llegar Este comunicado Pasaje Don Bosco 4400 Muy bien ¿Qué más tenemos Pau? Buen día chicos Mi hijo trabajó En el censo Nunca cobró ¿Dónde podría reclamar? Gracias del lujo De programa Un lujo del programa Bárbaro Que no hayan cobrado En el censo Tremendo Yo tengo entendido Que la mayoría cobró Debe haber algún Inconveniente de datos Hay cálculo Sí, sí Puede ser Les pido por favor Que por su intermedio Quien corresponde Envíen a limpiar Nos dicen por acá El pasaje Celedoño Gutiérrez Entre 600 y 700 Detrás del corralor municipal Números parecen Es una mugre No realizan el trabajo Desde septiembre de 2022 Muchas gracias Muchacha Limpiar Carlitos Arnedo Sería para él esto Sí, sí Bueno Ahí vemos lo que Es esa zona Las imágenes Que nos envían Los vecinos De Celedoño Gutiérrez Entre 600 y 700 Uno más 1138 25 grados La temperatura Estamos en vivo En la pantalla De América Tucumán Bueno y por acá Dicen que enviaron Mensajes a todos Los políticos Hasta la municipalidad Y no contamos Con ninguna respuesta Por Necesitan ayuda Con el árbol Que está en la Escuela Ejército Argentino Para evitar un nuevo Caso Como lo ocurrido En el Parque Avellaneda Liceo militar Dicen Las ramas De un árbol Grande y viejo Dan justo Con el jardincito Necesitamos Que por favor Evitemos Una desgracia Ya que días De vientos O lluvia Nosotros como papás Preferimos hacer faltar A los chicos Por temor A vivir Una de estas Terribles tragedias Bueno y ahí Mostramos imágenes De los árboles Bueno vamos a hacer Llegar este comunicado A la municipalidad Sería en este caso ¿No? Si así es Bueno Bueno gracias Pau En un ratito Tenemos el panorama Económico También vamos a tener El triunfo De Monteros Volei Pero por lo pronto Nos lleva más noticias A la ciudad De Tafibiejo Adelante Daniel Chavarría Compañeros Muy buenos días Los saludamos Nos encontramos En estos momentos En la municipalidad De Tafibiejo Precisamente En el área De ecología Estamos presentando Lo que es El programa Tafibiejo Frutal Nos encontramos Con Soledad Continuo Quien es una De las coordinadoras De este programa Que nos va a comentar Más detalles Del mismo Bueno ¿Qué tal Soledad? Buenos días Bueno Coméntenos De qué se trata Este programa Tafibiejo Frutal Hola Buen día Estamos lanzando El programa Tafibiejo Frutal Donde estamos Entregando A los vecinos Ya una planta De un frutal Bueno Como ven Acá en el banner Estamos entregando Paltas Guayaba Níspero Eso va a ser En una primera etapa Más adelante Vamos a seguir Con ciruelos Durazno Todos son Plantas autóctonas De aquí Sí Sí También Tenemos distintos Programas En lo autóctono Estamos con la entrega De Chilton Mato Y Arrayán Bien ¿Cómo tiene que hacer La gente que quiera Venir a retirar Tiene que inscribirse En algún lado? No La gente viene Se acerca Al municipio San Peña 234 De lunes a viernes De 8 a 1 Y nosotros Tomamos los datos Y bueno Junto a mis compañeras Le hacemos la entrega De los frutales Por ahora De lunes a viernes ¿Hasta cuándo Duraría el programa? O sigue durante Todo lo que queda El año Todo el año Estamos con la entrega De frutales Plantas aromáticas Semillas para huertas Estamos trabajando Con distintos programas Muy bien Muchísimas gracias Soledad Contina De nada Bueno, sí Pasaban las palabras De una de las coordinadoras De este programa Que se está presentando En la ciudad de Tafi Viejo Tafi Viejo Frutal Aquí en la avenida Sainz Peña 234 En la municipalidad De Tafi Viejo Los saludamos Volvemos a estudios Muchas gracias Muchas gracias Daniel y Juan Manuel Por el trabajo Ahí en Tafi Viejo Como lo anticipábamos Ganó Monteros Volley En el debut De la Liga Club Exactamente Dani Ganó En este caso El equipo de Monteros Volley Participación De Liga Argentina Arranque Debut Fue 3 a 1 La verdad Que importante noticia Hablaron los protagonistas El equipo que conduce Leonardo Patti Y un buen inicio De certamen Hoy me acaban de decir Los chicos La primera vez Que Monteros arranca La Liga ganando El primer partido De debut Sí Sí Creo que Se había puesto difícil El primer set Por ahí con muchos errores Nosotros Sin estar Haciendo nuestro juego Creo que el equipo Se logró Relajar Afianzar Empezar a hacer Lo que tenía que hacer En el sistema Bloqueo de defensa En ataque Por ahí entender Cuál era la necesidad Del partido Y no tanto Lo que nosotros Queríamos hacer Sino lo que el partido Necesitaba Para poder llevar Un triunfo Lo hicimos muy bien Y la verdad que Hicimos un gran partido Decía que en el primer set Habían sacado Una diferencia larga Pero se lo dejó Empatar ¿Fue como el vaivén Del año pasado También que hacían eso? No, no Creo que Sacamos una gran diferencia Creo que nos pasó Por ser nobles en juego Es decir Por ir a pegar a todo Y entender que por ahí Era un partido Que cuando no quedaba Había que Cambio de ritmo Confiar en nuestro bloqueo De defensa Nuestro contraataque Que por ahí Habíamos visto Que ellos lo que mejor Tenían en el ataque De rotación Y lo que peor Tenían en el contraataque Entonces por ahí No tomar tanto riesgo Creo que lo entendimos Lo hicimos bien No nos dejamos bloquear Tanto después Y como te dije Antes hicimos un gran partido Muy contento Con este primer triunfo De lo que nos queda De liga De verdad Siento que Después de 8 semanas De preparación Creo que aquí Es donde se ven Los logros Y los resultados De todos esos entrenamientos Tanto físico Como técnico Y táctico Pero nada De ahora en más Ya tenemos que pasar La página Celebramos el triunfo Pero ya vienen Otros partidos Y tenemos que empezar En ellos Para conseguir El mismo objetivo Está la palabra De los protagonistas Con lo que ha sido Este triunfo De Monteros Volley En el arranque En el debut De la liga Va a estar jugando Mañana En Ciudad Volley Ante 11 Unidos Lo que va a ser El segundo partido Del conjunto Monterizo Dirigido por El experimentado Leonardo Patti Muy bien Muchísimas gracias Cachorro Mensajes Paula Me voy con vos Adelante Si Dani Siguen llegando mensajes Y en este caso Nos llega un video De uno de los televidentes Que nos dicen Los 45 minutos De tu vida Para el momento Más deseado De tu cuerpo El servicio De vinoterapia Está pensado Para lograr 40 minutos De relajación Compartiendo con Tu pareja O amigas Dicen por acá Bueno a ver Vamos a ver El videito Que nos acaban De enviar Técnicas de spa Para lograr Relajarte Bueno en estos tiempos Necesitamos A veces Relajarnos Vinoterapia Con elementos Naturales Descontracturante Bueno Ahí pasamos La degustación De vinos De vino Malbec Y los valles Por supuesto Ahí está Un par de mensajes Y ya viene La economía Bien Ahí también Nos enviaron Dani Un mensajito Con otro video Y esto tiene que ver Con Bueno La situación De las calles En San Miguel El de Tucumán Bueno De donde De donde Nos envían Este videito Justo A ver Si vamos a Vamos a pedirle Al televidente Que nos diga Brota el agua Si si Bueno Están La mala situación De las calles De lo mejor Que hay en la Televisión Tucumana Quería reclamarle Al señor Intendente Tafí Viejo Javier Noguera Que por culpa De la demora En la obra De Avenida Lem Obligó al tránsito A ir por calle Rivadavia Colectivos y camiones Lo cual Hizo que rompieran Una de las cañerías De cloaca En calle Rivadavia Casi Esquina San Lorenzo Es esto Entonces En Tafí Viejo Claro Como todas las calles Están cortadas En el centro De Tafí Utilizan Estas calles Alternativas Y como podemos ver No solamente Pasan autos Y bueno Ahí veíamos Un carrito Si un carro Tracciona sangre También pasan Los colectivos Y por eso Destruyeron Esta calle O sea Arreglan una Pero se rompe la otra Y si Bueno Bueno Así llegaban Algunos mensajes Uno más Uno más Como están Saludos Manden saludos A Silvia Tamara Yán Y Pirula Que cumple años Un feliz cumpleaños Para Pirula Por favor se lo pide Pirula ¿Cuántos Pirulos Cumple? ¿Cuántos Pirulos Está cumpliendo Pirula Claro Ahí está La dejan picando Feliz cumpleaños Para ella Un besito Que pase Un hermoso día Muy bien Ahora sí Redondeamos Lo que es El aspecto económico La actualidad económica Con Sandra Puentes Acá en más noticias Sí Vamos a hablar De lo que está sucediendo Acá en Tucumán Recién hacíamos mención Al tema de los vinos Tuvimos una nota En donde se hablaba Acerca del nivel dramático Que de repente De un día para el otro Bueno pasa Normalmente cuando la gente Está produciendo ¿No? Las heladas De los últimos días De esta semana De los primeros días De esta semana Hizo que Las cosechas No solamente Vitinícolas Sino también De muchas áreas De producción Que tenían Sus frutas Ya Cuajando Como por ahí Se dice Tuvieran Esta situación Con estas tres Heladas De días consecutivos De repente Totalmente anormal Para la época Del año Hiciera que Tuviese que Declararse O buscan Los productores Pedir Que se declare La emergencia Principalmente En lo que tiene Que ver Con el sector Vitinícola De la zona De los valles Acá en Tucumán En donde la producción En los últimos años Ha comenzado a crecer Y de manera importante También proyectándose Hacia el exterior Pero bueno De repente Un cambio de clima Tan dramático Tan grande En pocas horas Hizo que esta gente Entrara En una situación Muy complicada Y es por eso Que están pidiendo La emergencia Hablando de situación Complicada Con la producción También El gobierno Está evaluando Lo que puede llegar A suceder Con la producción De soja Del próximo año De los primeros meses Del próximo año Porque así Las condiciones Climáticas También Pero en este caso De sequía Están haciendo Que sea menor La cantidad De la producción De la soja Y qué es lo que pasa Cuál es La preocupación Del gobierno En relación A este tema No es que esté Totalmente De acuerdo O apoyando A los productores Sino lo que tiene Que ver Es porque La exportación De la soja Genera Unas divisas Unas divisas Importantes Para el Estado Nacional Y es por esto Que están preocupados Porque ese dinero Fresco O ese dinero Que están esperando Que fluya Dentro de la cerca Del Estado A través de la producción No va a estar Disponible Cuando en realidad El presupuesto Por ejemplo Del 2023 Lo tiene en cuenta Hablando de todo esto Hablando de la soja Voy enganchando temas Que tienen uno Que ver con el otro Pero En general En este caso Hablando del tema Del bono Para los trabajadores Principalmente Nacionales Bueno Parece Que el colchón Para poder afrontar El tema del pago De un bono Extraordinario De fin de año No gaste a cuenta Por la duda Le voy diciendo Eso ya le dije A alguien por ahí No gaste a cuenta Porque cuando lo tengas Realmente en el bolsillo Ahí recién Puede llegar A pensar En que lo va a invertir A ese dinerito En pagar deudas En algo para las vacaciones O cosas por el estilo Bueno Vuelvo a la raíz De lo que estaba hablando Parece que el dinero Está O estaría ¿Por qué? Porque hay una serie De impuestos Vinculados con todo el tema De la producción Agroindustrial En la República Argentina Que entró En la AFIP Parece que En realidad No tenían en cuenta Todo esto Porque Ha sido bastante Bien visto Por el Gobierno Nacional Que la AFIP Le enviara los datos En los últimos días Datos que tienen que ver Con el mes de septiembre Y con el mes de octubre Números en realidad Entonces parece que El dinero Para poder pagar El bono extraordinario Estaría Disponible Desde esa área El Gobierno Nacional Viene hablando Que sí Que tiene intenciones Pero no sabe De dónde iba a sacar El dinero Pero ojalá Ojalá Haya de algún lugar En donde saque Porque los salarios Por lo menos Para llegar Hasta fin de año Sería muy bien visto Un ingreso extra Para los trabajadores Que no han tenido Paritaria importante Como si por ejemplo Los camioneros Que fueron de tres dígitos La paritaria que lograron Además de un bono Extraordinario Señores Que la verdad Hace desear Y no es que Esté mal Para ellos En realidad Está mal Para los otros Para los otros Trabajadores Porque las paritarias Tendrían que buscar Alcanzar Lo que ha significado La inflación Por lo menos Para estar parejo No digo Ni siquiera Para que puedan crecer Porque Por ahí Solamente para Alcanzar El nivel de la inflación Llega El tema De los tres dígitos Bueno Alguien Hacía mención Durante la mañana Cuando yo Financieramente Hablando Dije La proyección De El dólar Para el año 2023 Es decir El próximo año Y a fin de año Hay algunas consultoras Esto lo he sacado De fuentes Realmente Confiables Estaría Rondando Los 540 Pesos Son Proyecciones Vamos a ver Que sucede Cuando el año 2023 Vaya De a poco Transitando Y viendo Qué es lo que Puede llegar A suceder Con todo esto Por lo pronto El dólar Señores Sigue planchado Y lo que le decía Mis compañeros Está lindo Para comprar Porque Por el momento Hasta incluso En mi mire Ha bajado Un peso Todavía 286 En estos momentos Había abierto La jornada financiera Con 287 El mismo valor En el que cerró El mercado Ayer a las 3 de la tarde Aproximadamente Que es hasta Trabaja Todo lo que Tiene que ver Con la cuestión Bursátil En la República Argentina Y está bajando Daniel Un peso Y sigue Planchado En este Veranito O primavera Que a Sergio Massa Lo está haciendo Que se consolide Más Y mejor Como Ministro De Economía ¿No? Vamos a ver Qué pasa Qué sucede Con la moneda Norteamericana Por lo menos En lo que Se proyecta El mes de noviembre Y diciembre Ah, me está quedando Algo en el tintero Una información Que salió Hace algunos minutos Nada más En relación Al tema De las prepagas Que pretendían Aumentar Alrededor De un 16% Se va A desdoblar Dada las críticas Que hubo Desde precisamente Cristina Kirchner Fue quien salió Del cruce Del tema Del aumento Importante Que se iba a dar En las prepagas Bueno, ahora Se ha decidido Que se desdoble Va a ser Alrededor De un 7% En los próximos Dos meses Que está quedando A este 2022 Daniel, volvemos El lunes No sé si nos vamos A ver Pero Ah, el lunes Vuelve usted también Todavía por acá Estamos el lunes Bueno En medio de la semana Que se haga una ausencia Bueno ¿Quiere que me vaya? ¿Quiere que la gente También mande los mensajitos Extrañándolos? Mande plata Explique Explique Que se va a ir Mande en dos dólares Que hace falta Que mensaje Claro Que se va a ir Y no Tiene que ver El dólar turista Usted justamente No Que no va De turista Va a trabajar Al exterior Pero bueno Cubriendo el mundial Cualquiera La puede ser Hablando en serio Eso es una salvedad Que se tiene que tener en cuenta Hay razones y razones Claro De los viajes Acá Compañero Alberto Hay razones y razones Generalmente los viajes nuestros Son en el 90% De razones laborales Gracias Sandra ¿Quién presentó a Sandra? Le escala Indumentaria femenina Viste a nuestra compañera Sandra Puentes Como siempre Eligiendo lo mejor Muñecas 260 Le escala Gracias Pau Me voy a exteriores Nuevamente ¿Qué hora es Paula? 11 de la mañana 53 minutos En todo el país Dani Y en estos momentos 27 grados La temperatura actual Sigue en ascensos Sigue haciendo calor Y va a ser en más calor Todavía en San Miguel de Tucumán A esta hora Y con esta temperatura Saludo a Fabián Córdoba Buen día compañeros Bueno Estamos en la ODS Porque hoy se celebra El Día Internacional De la UNESCO Y el día de ayer Fue el día Por la lucha Contra el bullying escolar Hablamos con Agustina Mentesana Y referente desde acá De la ODS ¿Qué significa esto Para la educación? Así es Hoy es el Día de la UNESCO Que es la Organización De las Naciones Unidas Para la Educación Ciencia y Cultura Esto es muy importante Ya que para nuestra Organización Para el Desarrollo Sustentable Tenemos a la educación Que es el ODS Número 4 Educación de Calidad Para poder llevarlo A todas las escuelas De la provincia Porque entendemos Que la educación Es el motor transformador De las realidades También te quiero contar Que ha sido El Día Internacional Para luchar contra la violencia Y el acoso escolar Es por eso que Desde la organización Presentamos una guía Que es para padres Docentes Educadores Niños, niñas y adolescentes Que la van a poder encontrar En nuestra página web ODS.com.ar Con distintas recomendaciones Para poder hacerles frente A una problemática Que nos atraviesa En todos los niveles Que es el acoso escolar A nuestros niños Niñas y adolescentes Hablar de bullying Visibilizar esta problemática Es tan importante En estos últimos tiempos Más con las últimas noticias Que van trascendiendo Día a día Y así es Gaby La verdad que Para nosotros Es muy importante Tener esta guía Para que los docentes Los educadores Y también los padres Puedan tener herramientas valiosas Para que los niños Puedan crecer En entornos sanos Para que ellos entiendan Que el respeto Hacia sus pares Es muy importante Y es por eso Que nosotros Seguimos visibilizando Lo que es El juego limpio Que es nuestro programa En el cual Centramos lo que es El respeto A nuestros compañeros Y a partir de esta guía Pueden encontrar Mucha información valiosa Para que puedan crecer En ambientes sanos Y respetuosos Además quiero contar Que esta semana También fue el día Mundial de la ecología Cada primero de noviembre Se establece Como este día Como para visibilizar Y sensibilizar A la sociedad civil Para que podamos cuidar Entre todos Nuestra casa común Que es nuestro ambiente Y es por eso Que también llevamos A los establecimientos educativos Nuestro programa ABC Para el desarrollo sostenible Con el cual podemos A través de diferentes acciones Poder mitigar El cambio climático Reducir la huella De carbono Y seguir plantando futuro ¿Dónde vamos a poder Encontrar todas estas Informaciones La guía De los medios de contacto Para poder acceder Quizás A charlas también Que brinda la organización? Invitamos a toda la comunidad A que nos siga En las redes sociales Como Argentina ODS En Facebook Twitter E Instagram Y también invitamos Que se acerquen A la página web www.ods.com.ar Ahí van a encontrar Todas las guías Que contó mi compañera Sobre todo esta Tan importante Como la del bullying Y también invitamos A que se unan Al programa de voluntariado Virtual 2022 Ingresan a la página Completan el formulario Con unos datos Y desde acá Desde la organización Se va a contactar Un voluntario Para indicarle Los pasos siguientes Para unirlos A nuestra organización Y que juntos Podamos generar La transformación Que necesitamos Bien, ahí escuchamos Las palabras De Agustina Mentesana En referentes De la organización De desarrollo sustentable Sobre el día internacional De la UNESCO Y también la lucha Contra el bullying escolar Y volvemos con ustedes Gracias Fabián Después de un arduo Viernes de trabajo Ya nos estamos despidiendo Tenemos mensajes Paula ¿Qué hora es? Sí, Dani En estos momentos 11 de la mañana 57 minutos Y esto nos dicen Acá no sé si informamos Que damos la hora Damos la hora Sí, obvio Obvio Muy buenos días Soy Clara de las Talitas Siempre los veo Excelente programa Nos dicen por acá Saludos A toda la gente De las Talitas Ponga, ponga Clara De Chano No te va a gustar Clara de Chano No te va a gustar también Hola América Tucumán Saludos Tucumán Y a San Miguel de Tucumán También saludos Nos dice uno De los televidentes También Que está prendido A más noticias Gracias por el mensaje Que acabamos de pasar También Bendecido día Siempre digo Que sería Muy importante Que el personal policial En la jurisdicción Que les corresponde A cada lugar De la provincia Camine por los barrios Porque los delincuentes Se esconden En los recovecos Generalmente No basta con pasar En camionetas O autos Nos escribe Mariel de Concepción Del sur de la provincia Que también está A prendida más noticias Y sí Cuenta esta realidad Que sucede En los barrios A ver A ver La brilla Bien Bien Como siempre Con información Para destacar Los fixtures Sorteados Para el 2023 Atlético Tucumán Arrancando la participación De la liga profesional El fin de semana Del 27 de enero Va a jugar Frente a Boca En la Bombonera El primer partido Y por la Copa Argentina Va a jugar Su primer encuentro Frente a estudiantes De Río Cuarto Mientras que San Martín de Tucumán Estará jugando Frente a Deportivo Morón Por Copa Argentina Recordando que todavía No está configurado El sistema El torneo De la primera nacional Ni el fixture Que tendrá que afrontar El santo El próximo año Gracias cachorro Buen fin de semana Nos vemos El domingo Más Deportes Paula Y su despedida Gracias Dani Por supuesto Siempre con información Recordamos y reiteramos A la población Que ya está la nueva dosis Para vacunarse Contra el COVID-19 O sea que si vos Tenés más de 50 años O personas mayores De 18 años Con condiciones de riesgo O también Inmunocompromiso A partir de los 12 años O embarazadas También Pueden acercarse A todos los nodos De la provincia Y recibir Esta dosis De repuesto Será hasta el próximo lunes Que tengan un excelente Fin de semana Muchísimas gracias Paula El lunes Los esperamos a ustedes A las 9 de la mañana Ya con JJK En más noticias Por América Tucumán Full HD Saludamos a los compañeros De técnica Gran tarea De los chicos Chao Hasta el lunes Ya rige el dólar El tarjeta Para turistas extranjeros Las claves De la nueva medida El Banco Central Busca engrosar Sus reservas Y evitar Que los visitantes Acudan a cambiar Sus billetes Por efectivo En el mercado Además Cristina Kirchner Estará presente En un acto De la UOM Será la primera vez Que la ex jefa De estado Se presente En un encuentro Multitudinario Tras el atentado Contra su vida Que sufrió El primero De septiembre Pasado Denuncian A Patricia Bullrich Por compras Irregulares Durante el paso De la funcionaria Se compraron Cuatro embarcaciones Israelíes Con presupuesto Sobreprecio El vice De la compañía Que las vendió Preso Por cohecho No podrás faltarme No podrás faltarme